muy buenas tardes a todos compañeros y compañeras bienvenidos otra vez a este ya tercer encuentro de usuarios de blender hoy que pasada seis semanas sexta semana y parece que fue ayer cuando arrancamos esa iniciativa con los compañeros de blender hoy con los usuarios haciendo esa esa petición esa propuesta que se ha materializado y que ya funcionamos en este canal con la nada desdeñable cifra de 31 usuarios y alguno más y alguno más y alguno más que se va a incorporar bueno pues en esta tarde noche tarde para los compañeros de latinoamérica noche para la gente de la península y no sé si en las islas también por ahí estará oscureciendo me imagino que sí estamos en invierno allí no ayer de noche también verdad martín martín es que es de las islas bien estupendo pues tenemos el privilegio de contar con con cuatro grandes invitados que han estado ya realizando alguna que otra ponencia en ediciones pasadas el primero de ellos la primera ponencia es un generalista que va a bueno va a explicarnos esa segunda esa segunda parte que fue tan necesaria cuando estaba hablando de retopología estamos hablando ni más ni menos que del compañero usuario de vender hoy sound martín todo un generalista que tal sao cómo estás muy buenas hola buenas noches me gusta bueno es en segundo lugar en segundo lugar vamos a tener el privilegio de estar y aquí pongo la pantalla de él no sé si estoy compartiendo pantalla voy a compartir pantalla porque me parece que no lo estoy haciendo y si me estáis viendo es de mal gusto a ver el que no lo haga vamos a tener el privilegio de compartir ponencia con un generalista un conocido por muchos ya que llevan esto de blender 8 o 9 años ángel pues son ya casi 10 bueno casi 10 me comió un año que no es poco es ángel agudo guerrero generalista y bueno quien no ha visto sus vídeos en youtube aquí tengo la pantalla de ángel para el que al que vea esta grabación y os recomiendo encarecidamente que veáis todos los desarrollos que él hace a través de esa técnica que al tanto le gusta que es el hard surface en fin ángel estaremos contigo en segundo lugar estará ángel con nosotros y disfrutaremos plenamente de él cómo no muchas gracias en tercer lugar estará antonio que el poquito tiempo que lo he conocido yo creo que es el maestro de los nodos seguramente él me diga que ya será menos siempre está igual conmigo pero hace cosas bajo mi punto de vista y yo llevo años en el 3d no en blender pero sí en el 3d cosas increíbles con el cycles hablo de pvtr corpse que tal antonio cómo estás muy buenas muy buenas gente qué tal bueno pues ya lo conoceréis y además nos va a dar una charla una ponencia y trucos acerca de cómo desarrollar unas texturas muy especiales no quiero avanzar mucho más si no rompemos el encanto y por último y por supuesto siempre lo digo no menos importante sino todo lo contrario él se define como como un escultor normal y yo digo que es un gran escultor es una máquina desarrollando en modelado orgánico bajo el entorno de sculpt y me refiero a nelson nelson que es un compañero de latinoamérica y allí sí que creo que será de día verdad que sí nelson me escuchas no me escuchas pero espero que esté aunque sea para el final pero que esté con nosotros seguramente que estás ahí ves si me ha escuchado bueno pues nelson como te estaba presentando vas a demostrarnos tu habilidad y tus trucos que tienes en el modelado orgánico y también avanzaré alguna sorpresita que tienes para determinados usuarios que quieran estar contigo pero ya cuando nos toque te parece bien nelson pues muchísimas gracias pues nada lo dicho la noche se espera como todas las noches cada dos semanas muy 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 completita muy completita y muy interesante empezamos con sao martín sao te cojo tu pantalla estás preparado estoy preparado pues te veo las bolas te iba a decir no veo la bola de como el otro día ya estuvimos planteando muchos muchos conceptos básicos de la retopología esta vez pues quiero ir bastante más rápido para que nos no me echéis la bronca después y lo que he hecho es colocar una esfera sencilla y explicar rápidamente aquellos aquellas herramientas que vimos el otro día de forma rápida que son el contour el polistrip y el polipen y luego me centraré en las que no pude explicar pero que también pueden ser muy útiles a la hora de la retopología de un objeto entonces para los que no vieron el vídeo no recuerden teníamos la herramienta contour a ver primero hay que seleccionar aquí vale y ésta consistía en tirar unas líneas horizontales o verticales que lo que hacían eran me formaban la malla y yo podía ir colocándola en medio o lo que fuera podía manipular esas esas líneas etcétera etcétera una vez que termináramos simplemente le dábamos a enter y aquí en el x ray y en el guay podíamos ver el la retopología o sea la malla que nos había creado de acuerdo esa era una de las herramientas la otra herramienta por aquí es el polistrip vamos a estar aquí borrarlo si no nos da problema y es el polistrip el polistrip consistía en tirar curvas de retopología directamente sobre la malla con la f podríamos aumentar el tamaño y simplemente tiramos una curva y nos crea una retopología directamente desde el punto a hasta el punto b lo interesante de esta herramienta es que permitía colocando otra de estas curvas podríamos digamos que rellenar todo este espacio simplemente pulsando sobre ella y con shift f aquí y con shift aquí y shift f podíamos rellenar y directamente pinchando sobre uno de los lados y con la tecla shift y en la rueda del ratón podíamos aumentar o disminuir la cantidad de subdivisiones que queríamos en cada uno de esos lados vale esa era la lo más interesante de esta vale y luego estaba el polipen el polipen consiste en la técnica habitual de retopología que consiste en ir colocando caras sobre una malla manteniendo pulsado la tecla control vale y luego podemos ir moviendo con los vértices o las caras o las aristas en función de lo que queramos adaptar a la malla de acuerdo siempre recordar que le tenemos que dar a la tecla enter para que se aplique los cambios que hemos hecho si no estamos satisfechos con la tecla escape salimos y ya está bueno eso con respecto a la fórmula habitual pero ahora vamos a lo nuevo lo nuevo aquí es voy a crear un poli street de acuerdo y para no alargar demasiado simplemente le voy a dar a enter le voy a dar aquí para ver el x-ray y ya tengo esto de aquí vale aquí vemos que sólo aparecen las tres herramientas que comenté antes pero si pasamos a modo edición automáticamente aparecen estas tres que fueron las que no pude con completar el otro día y explicarla y estas tres empiezo por la primera que estoy esta consiste en que yo puedo con la tecla f aumentar y disminuir el tamaño de lo que quiero editar y a modo de como si fuera un esculpido como si estuvieramos utilizando la herramienta grab de esculpir los que son escultores sabrán cuál es voy moviendo directamente sobre la malla y sin ningún problema de acuerdo se me oye se fueron todo estoy solo perfectamente estamos aquí con las ovejas de punta escuchándote y yo estoy aquí disfrutando al máximo yo creo que te escuchamos todos de cualquier modo si hay algún problema de audio compañeros por el chat podéis os quedasteis tan callados estamos aquí estamos estamos pendientes no queremos perdernos un segundo de tu explicación pues sigo perdonadme pero es que pensé digo voy a hacer que va que va que va yo si veo que hay algún problema de audio algo yo te lo comento vale vale bueno pues respirar o hacer algún ruidillo de vez en cuando porque yo me sienta solo aquí bueno total donde estaba con esta herramienta podemos ir colocando realmente los vértices donde los queremos exactamente adaptándolos a la morfología de nuestra malla de la que queremos hacer la retopología de acuerdo una vez que terminamos de hacer eso y vemos que esto nos queda un poquito para allá este un poquito para acá este una cosa así pues esta herramienta tweak tiene una función muy buena que es que si yo aumento el tamaño de esto y utilizo la tecla shift mientras pulso él me va haciendo una especie de suavizado vale recomponiéndome la malla de tal manera que es como el smooth del school y esto que antes tenía una pinta bastante fea pues me lo va colocando de forma suavizada vale es otra de las características recuerden con la tecla shift entonces podemos ir pulsando ese trasero bueno a ver porque creo que se ha pillado si me parece que se ha quedado no no tenemos no se ha pillado el mío no sale se ha quedado congelado el tweet y voy a cerrar el blender un momento lo vuelvo a abrir martín te estoy escuchando y no me canso que sepas que no estás solo bueno martín que veas que de vez en cuando pues también te está martina por ahí por lo que veo lo has escuchado no lo que te dicen que sepas que no estás solo bienvenida a martina bueno creo que ya está he vuelto a abrirlo se me ve otra vez compartiendo si no ya está no chico sí 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 se ve vale ok pues voy a volver al mismo punto donde estaba he notado que eso lo que acabo de hacer que suele dar algún problema sobre todo si utilizamos el shift de manera descontrolada que es lo que he hecho yo ahora apretar y empezar a darle como un loco puede ser que pase lo que acaba de pasar y haya que esperar un buen rato a que el blender deje de fabricar esas suavizadas suavizados sobre la malla y para no perder el tiempo y demás porque he decidido que lo más práctico era cerrarlo volver a abrir y explicaros que lo interesante aquí es precisamente eso bueno vuelvo al modo de perdón al modo de edición y voy al tweet nuevo y como decía antes esto puedo mover más de un vértice donde puedo mover muchísimo más de acuerdo esto con respecto a esta herramienta las siguientes herramientas son el look at y el loop slide entonces para para utilizarlas tengo que darle a enter o escape si quiero que se apliquen las cosas porque si no no puedo tocar aquí o sea no comentar el error que se suele que suele ocurrir a veces de pasar de una herramienta sin salir tenéis que salir volver a entrar marcando aquí y esto lo que hace es crear un look directamente sobre la malla os preguntaréis por qué no haces control r directamente en el modo edición vale aquí por ejemplo no hay control r y la coloca aquí y es porque a diferencia del lucas que aparece en esta zona de aquí el que realiza el blender por en el modo edición este del control r este no se adapta a la malla este simplemente me parte la malla por la mitad pero no se adapta a la morfología de la malla vale sin embargo este lucas sí que lo hace o sea este si le pulso aquí este cuando yo le dé me adapta a la malla automáticamente vale dos aquí no se aprecia por una esfera pero si hubiese un digamos que una una forma en la que el ajuste entre una cara y la otra queda no queda bien pegado en el en lo que es la retopología al aplicar el corte ya me pegaría la malla directamente y eso lo hace el lugar luego tenemos tenemos que dar a enter para salir de esta herramienta y tenemos el loop slide el loop slide lo que hace es que nos permite mover en este caso las aristas hacia la posición que queramos la diferencia entre hacerlo en el modo es el modo school perdón en el modo de este addon y hacerlo por fuera es el mismo que para hacer los cortes con control r cuando yo hago un slide de esta manera él me adapta toda la malla toda toda la retopología a la morfología de la malla que tengo aquí detrás si lo hiciera de la otra manera pues me quedarían flotando algunas algunos vértices o el arista me quedaría flotando y luego tendría que venir aquí darle a ente darle al tweak y al mover este vértice ya me la pegaría de nuevo a la estructura de que a la del modelo a la que le estoy haciendo la retopología y esas son las herramientas que quedaron pendientes de explicar y que permiten realizar un mejor trabajo otra cosa importante es que podemos utilizar el polipen directamente desde aquí vale en el modo edición también o sea que podemos seguir utilizando el que no podemos utilizar son las demás herramientas de acuerdo pues eso es todo hoy ya nos ha dejado con muy buen sabor de boca pero claro acostumbrado a la otra intervención yo me había puesto aquí una cerveza y me faltan me ha sobrado más de media bueno bueno no os quejaréis el otro día me tomé yo la licencia de llevarme casi un montón de tiempo extra pues esta vez quise nada nada lo que va necesario tiempo necesario para poder explicar lo que explicaste oye una cosa tú que estás tan metido en el tema de retopología además que te encanta optimizar la malla y tal hay una herramienta no es una don gratuito no quiero no recuerdo el nombre así que recuerdo que hay que pulsar en un botoncito que pone remes y lo que te hace es si incluso eso eso no lo recomiendas lo recomiendas para determinadas cosas tú eso como lo ves y que ha dones ese si tú lo recuerdas me parece que era el recto no es el remes lo que te hace es que te reconstruye la malla en función del o sea por ejemplo yo hago un esculpido de un esculpido enorme y tiene demasiados vértices caras etcétera y entonces yo lo que quiero es reducir eso vale pero sin perder la forma entonces utilizo el remes y luego lo que voy haciendo aquí es en el optic dip lo que hago es colocarlo en smooth y luego voy subiendo aquí las subdivisiones evidentemente cuanto más la suba lo que voy a provocar es que no voy a optimizar la malla lo interesante aquí es precisamente llegar a un nivel en el que bajando las caras que tengo aquí arriba del objeto que quiero hacer el remes sigo manteniendo el volumen manteniendo una forma etcétera etcétera para escultura para lo que es simplemente esculpir sin pensar en preocuparse para posear personajes para animación y tal es recomendable o no tú a pesar de eso prefieres hacerlo con retopo con retopo flow con la herramienta no es el remes no no es un sustituto un sustituto del retorno es un sustituto no para nada porque si nos ponemos aquí en modo maya vemos que esto es aquí aunque yo he reducido vale en este caso no porque lo que ha hecho es aumentarlo pero por ejemplo vamos a ponernos en este nivel aquí ahora tengo un cubo no vale si yo voy aumentando va pasando eso pero aunque yo voy reduciendo o sea de yo he pasado de esto que sería el original a este que sería el remesh yo voy perdiendo aquí vaya bien esto pesa pesa menos tiene menos menos triángulo menos cara menos vértices pero pero también estoy perdiendo calidad aquí aunque sigue manteniendo los 4 si yo quiero llegar al nivel de suavizado tengo que irme a esto y esto realmente para animación no sirve quiere no ya está claro pero quieres decirme que por ejemplo retopo flow no lo utilizarías tú por ejemplo para para poses para escultura para reducir para reducir la malla y poder hacer un v más liviano prefieres hacerlo por retopo más que por este método hombre no sé qué decirte según qué caso pero bueno depende de la habilidad que tenga este es un método muy rápido claro porque el remes incluso para un v corrígeme si me equivoco lo veo un poco complicado no lo veo un poco desastroso desastroso porque no te aplica si no te aplica la malla ya donde tú la necesitas y para hacer un sim o sea un corte en para las uv aquí sería complicado de buscar exactamente cuáles son las las aristas que yo quiero hacer el corte en la retopología aunque es un trabajo que para que para mucha gente resulta tedioso con el retopo flow para mí incluso resulta hasta entretenido habrá saque si vamos a pintar vértices sí que lo recomiendas o qué y además incluso lo recomiendo para lo que os voy a mostrar ahora porque hace nada hace un mes o no un mes no hace un dos semanas la gente de ese eje cookie acaban de sacar una actualización del retopo flow y como podéis ver aquí yo estoy utilizando la 1.3 que es la oficial o sea la que está en vigor la la buena la que funciona perfectamente con algún problema que otro como todas las cosas no son perfectas pero han sacado una nueva versión que es la 2.0 que es la que está aquí vale que esta nueva versión tiene una serie de mejoras y también tiene una serie de herramientas y cambia el entorno etcétera etcétera y lo que he notado es que cuando la malla que utilizamos para la retopología es muy densa yo recomiendo que se haga un remesh se le lleve por ejemplo a un nivel 7 un nivel 8 dependiendo o sea cuando ya vemos que no perdemos la forma y el volumen de nuestro modelado esculpido anterior apliquemos vamos debemos aplicar y utilizamos por supuesto no un original sino un duplicado el original lo guardamos porque como veis aquí aquí me aparece un warning y me dice que el target es demasiado grande para el retopo vale entonces es mejor trabajar con uno que aquí no no aparezcan tres millones de caras o un millón de polígonos esta nueva herramienta os hago solamente un preview rapidísimo y es le doy aquí espero que no se venga abajo vale esta es la nueva forma que va a tener el retopo flow se maneja ligeramente diferente pero básicamente las partes interesantes son estas de que en el otro caso cuando yo ponía un poliestrip no podía una vez que lo modificaba o sea si yo le daba aquí y hacía esto yo ya no podía volver al poliestrip yo ya me tenía que quedar con esto con él con con esta nueva versión yo vuelvo al poliestrip aquí y simplemente vuelva a seleccionarlo y vuelva a tener los controladores se han hecho infinitamente más potente si aparte de que tengo muchísimos más controles control sobre la malla y tengo simetría en todos los controles en el con tour en él y una cosa importante que tiene es que aunque me hubiese pasado lo que me pasó antes de que se colgó con él con el retopo flow la versión anterior la 1.3 yo mi trabajo se hubiera perdido este automáticamente aunque se venga abajo voy a ver si puedo provocar que falle eso es un fallo vale puede ocurrir eso normalmente es que te tiras fuera pasa esto me ha pasado me ha tirado fuera lo veis no vale pero yo sigo teniendo aquí la malla no la pierdo una de las características que tiene entonces yo simplemente vuelvo a entrar por ejemplo voy a aplicar relax y sigo o sea que a pesar de ser una beta y ser muy inestable casi que prefiero trabajar con esta nueva versión porque evidentemente me asegura de que todo el trabajo que yo voy a hacer no lo voy a perder incluso aunque de todas maneras no me extiendo más porque cuando esto sea un poquito más manejable y deje de ser una versión alfa prácticamente o una versión beta aunque la llaman beta aquí yo diría que todavía le queda bastante para finalizar el desarrollo si queréis hago una nueva review pero ya con esta herramienta porque esto va a cambiar muchísimas cosas el workflow del retopo flow en esta en esta nueva versión es diferente se utilizan teclas diferentes y se maneja de una forma diferente el entorno el interfaz es distinto si lo han hecho más moderno más minimalista exacto sí vale una pregunta buenas noches martín qué tal cuando entras a colocar los que salen los dos vértices en modo azul no se veía como un pinchazo entre un hemisferio y otro del eje x si eso es porque él él automáticamente en este caso lo que hizo fue a aplicarme simetría directamente aquí yo activo y desactivo la simetría si sirves ahí es esa raya media naranja eso lo hace lo hace el propio retopo flow automáticamente para que tú sepas dónde te está creando el eje de simetría de acuerdo si yo le digo que el eje de simetría lo quiero en el eje y el pinchazo en la malla te lo has tenido otro lado exacto lo ves aquí yo lo cambio y luego quiero en el eje z me lo hace ahí y si lo quiero en los tres ejes estaría trabajando simplemente moviendo los tres ejes o sea estaría vez la malla por aquí no se aprecia mucho tal vez en vuestra pantalla pero voy a dejarlo un poco veis estaría haciendo la retopología en los tres ejes al mismo tiempo eso no se puede con la versión actual con la 1.3 con la 1.3 en el poliestrip no es perdón en el en el contour en este no existe esa opción aquí por ejemplo yo voy a aplicar simetría aquí en el eje x y ya solamente lo voy a aplicar aquí y él me crea en los ojos en los dos extremos lo veis estoy haciendo un poco aquí de macabro es que guardarlo hay que meterle mano hasta hasta el tuétano pero veis que sólo sólo lo aplico en un lado solo y él me lo aplica directamente en el otro lado porque porque lo estoy aplicando la simetría directamente aquí si yo lo mantengo y le doy a enter para salir fuera es lo que hace es aplicarme directamente el modificador mirro y dejármelo ya colocado en función de la característica que yo lo coloqué cuando estaba trabajando con él pues una gran herramienta martín muchísimas gracias la verdad es que hay alguna pregunta por ahí de algún compañero ángel le ha intervenido con alguna pregunta voy a repasar un segundo tengo por aquí perfecto ángel mira a bajeos puede ser vale que nos comentaba que se puede con el remez debería servir para bajar el peso de los posibles de los polígonos y seguir dando detalles si se puede utilizar para eso precisamente en la de hecho en la escultura los que son los que han esculpido alguna vez y demás yo suelo recomendar una técnica yo la hablé con nelson él sabe más de esto y seguramente después os lo puede explicar mejor pero se utiliza lo siguiente o sea en la escultura hay dos métodos de poder esculpir y es con lo que es el dintopo que es crear malla directamente digamos que en tiempo real sobre una superficie de acuerdo en aquellos puntos donde se necesita pero no en toda la malla que yo estoy esculpiendo sin embargo en hay un hay un modificador que tiene el blender que se llama multi res que hace exactamente lo mismo que el dintopo pero lo aplica a toda la malla se lo aplica todo a toda la escultura que tú estás haciendo vale pero tiene una ventaja el multi res se puede ir hacia adelante si en school se puede ir hacia adelante y se puede ir hacia detrás martín amel favor cógete para aquellos que no lo conocen el modif porque es un modificador igual que tenemos el modificador de subdivisión el modificador de multi res que muchos lo conocerán pero sobre esa bola para que lo vean este es el multi res voy a ponerlo en vaya vaya si yo soy divido aquí voy a subir una vez sola veis lo que ha pasado ya parece una bola blanca vale mira los vértices que vean los vértices que hay arriba si arriba aquí hay pues 4 100 200 mil caras de acuerdo 200 vale ahora mismo está esta bola tiene 249 mil caras de acuerdo y vértices tiene 249 mil trabajar con eso vale entonces esto el multi res lo que tiene a diferencia del dintopo que ahora pero me estoy metiendo en lo que tiene todo que ver en retopología así cuando hacemos retopología porque es yo yo lo que suelo utilizar la retopología es precisamente para esto para animar y para esto en concreto entonces yo lo que haría sería trabajar con el dintopo para no tener que trabajar con una malla que simplemente yo en este lado de aquí es donde yo quiero realmente que me digamos que tener nivel de detalle pero todo este lado acá no me interesa porque ahí es simplemente el objeto no tiene nada interesante que yo tenga que destacar porque tenga que dar mucho detalle ahí y entonces lo que hago es que trabajo con el dintopo con el dintopo yo lo que no puedo hacer es trasladarlo aquí aplicarle el multi res porque no me aplica la malla donde quiero etcétera etcétera entonces lo que hago es retopología obtengo una malla muy muy básica y lo que hago después con esa malla empiezo a subdividirla aquí la subdivido la subdivido tantas veces como a mí apetezca luego en esa malla subdividida me pongo a esculpir ya el máximo detalle pero con la con la ventaja de que yo puedo simplemente dándole a este botón del preview y del let's cool volver para detrás entonces yo aquí puedo esculpir en digamos que en la malla muy sencilla sólo para los detalles fundamentales y luego simplemente para por ejemplo para remarcar por los de la piel etcétera etcétera lo que haría sería otra vez elevarlo al preview no lo voy a seguir subiendo por si acaso se vaya al carajo otra vez como antes y pero podría subirlo el preview por ejemplo hasta nivel 4 o nivel 5 y ahí yo lo que haría sería empezar a esculpir detalles de la piel poros etcétera etcétera luego lo que haría sería un bake en las normales y lo que haría sería aplicarle esas normales paqueadas de este multi res a mi mole más a mi modelo de baja poli a mi modelo low poli que he hecho con el retopo flow de acuerdo de hecho es os he acabado de explicar cómo hice el lagarto que visteis el primer día y la técnica fue esa primero de intopo después retopo flow después multi res después del multi res un bake a la textura de las normales y luego lo que viste o sea que porque si no animar el lagarto ese hubiese sido un quebradero de cabezas no lo siguiente pues muchísimas gracias martín te escucha a ver si podemos contar contigo para para que nos expliques un poquito cómo hiciste la animación de esa reptil vale según tú era muy sencillo y tal pero habrá gente como yo por ejemplo que esté interesada en saber cómo lo hiciste vale si no hay problema cuando era bueno te cojo la palabra sí sí bueno de momento sí vamos a ver la próxima semana porque la verdad que si la próxima en el próximo evento si todo sale bien y tienes a las dos estrellas de la noche yo como tenemos que dar un poquito no 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 ya estábamos en el spoiler que sepáis que para mí todos son estrellas y no son cumplidos es cierto porque sois jovistas que vaya tela ponéis muchísimo de vuestra parte para que la comunidad de blender aprenda la comunidad de habla hispana y quien nos pueda escuchar que no sea hispano y que esté interesado en estos encuentros y para mí es un gustazo y un privilegio y no hago distinción si estás en una súper productora trabajando con o si eres jovista de verdad que yo veo que hacéis un trabajo encomiable y luego los resultados realmente bueno yo no llevo a vuestro nivel o sea que chapó por vosotros me quito el sombrero martín vale en en unas cosas unos son buenos en otras no lo eres tanto de unas personas aprendes cosas incluso de aquellas cosas que crees que lo sabes que soy bueno como padre a veces eso me jode y otras veces si eres muy bueno como padre digo vale me gustaría puntualizar una cosa que aunque los estos este tipo de eventos lo hacemos cada x viernes y demás que realmente el esto que estamos haciendo de enseñar lo que sabemos hacer explicárselo a los demás lo hacemos a diario o sea que no no tienen que la gente que pueden entrar perfectamente si yo que pueden encontrarse antonio me pueden encontrar a mí pueden encontrar a ángel hay a nelson incluso y hacerle preguntas y a muchísima gente en la colación con lo que apunta martín yo creo que por lo que estoy viendo en el listado casi todos los que hay aquí excepto a fajeos que no lo conocía son personas que ya nos conocen pero para aquellos que nos vean indiferido que sepáis salen es aquí un canal un rincón en el que no os cortéis entrar estamos para ayudarnos y hay un espíritu de colaboración y de cooperación tremendo aquí nos hace distinción por el que más sabe el que menos sabe y el que no sabe nada sabe perfectamente que siempre ha encontrado ayuda y de hecho yo que no sabía nada ahora sí muy poco pero gracias a ellos he podido avanzar muchísimo en poco tiempo en blender pues martín muchísimas gracias de nada un fuerte abrazo compañero a ti pues damos paso a ángel agudo yo casi prefiero más que presentarlo porque porque él no requiere de presentación aunque me dirá que bien que me vendes que tal no no es que es así es que es verdad bien a por mí la ambulancia o la policía yo sabía que esto al final acabaríamos todos en la cárcel de un modo u otro yo creo que pablo no respalda pero de todas formas nunca se sabe yo creo que sí que la blender foundation está con nosotros y por lo menos los compañeros de blender ángel no sé cuéntanos un poco de ti porque antes de empezar con tu directo y ver tus cositas sí que nos gustaría saber cómo empezaste en esto de blender y por qué y a quién conociste en este entorno y lo que más te moló lo que con lo que más disfrutaste en fin cuéntanos un poco todo eso antes de tirar de un tutorial así frío que encerrona ya no esperaba que sepáis compañeros que yo le he dicho presenta el tutorial sin más y el vale lo tengo preparado pero estás entre amigos además sólo hay 14 personas luego son 100 los que ven el tutorial y es como mi hija cuando entienda un poco de esto y dirá mira el sinvergüenza es que no se lo perdono cuando venga a mi casa le voy a poner veneno en la copa en fin bueno bueno pues nada pues primero presentarme buenas noches estoy encantado de estar aquí y de ser partícipe de esta comunidad tanto tanto conocer a gente nueva y cada vez más y compartir conocimientos y aprender mucho que se aprende mucho no te creas que que no todos los días aprendes una cosita más y es el modelo pues nada decir que prácticamente diez años se paran el día en que conocí blender blender también pasó digamos que como una ráfaga en uno de estos cds que aparecía en las revistas y y copias de evaluación y no sé un programa de estos días bueno de diseño entre de que queda poco a mucho la atención no la interfaz que tenía era muy complicada y y pasó a agua la pluma por encima pero un buen día pues pues calló calló encima y pues no sólo esto sino que se podían hacer y se habían hecho películas y un montón de cosas y yo estaba también enganchado un videojuego online que no voy a decir cuál escucha eso de tirar la piedra y esconder la mano ángel que feo bueno vale galáctica hasta el guapísimo memorable o masivo para jugar el navegador y uno de los compañeros que tenía él después de una partida pues me ha comentado si esto dijo qué guapo me gustaría a mí modelar esto y tal y cual porque yo tengo reminiscencia de pasado de cuando pues esta serie de televisión y demás y que pues esto es todo esto lo han hecho con o he visto modelos más bien modelos hechos con blender blender que qué demonios blender pues blender pues ya te pones a investigar lo que es blender recién sacaditos intel besa al corto del conejo este famoso y ves montón de cosas y gente que ha hecho yo que sí aquello fue pausa demoledor yo tengo que aprender esto encima gratis si yo estoy aquí rompiéndome la cara y machacándome para que para que funcione un tal 3 de no sé qué buscando a los máximos 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 s y estos open source y la filosofía open source a mí de en primer momento me encantó. Te enganchó, ¿no? Sí, 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 sí. El poder que tiene el open source, o sea, el conocimiento y la información es un poder que tiene que estar al alcance de todos. ¿Y la comunidad qué? ¿Y la comunidad Blender? La comunidad Blender inmensa. Dirías, estamos yo creo que en horas buenas, ¿no? Mi hija está en la cama. Inmensa. ¿Se puede decir que es cojonuda la comunidad de Blender? Lo podemos decir. Vale. Sí, 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 se puede decir. Se puede decir. Es una comunidad muy sana. Gracias. Bueno, tú llevas muchos años por la comunidad. Yo, pues yo sí, yo soy muy, muy, yo absorbo. Absorbo mucho. Yo tengo un canal en G+, en el cual pues absorbo de aquí, de allí, de allí. Tengo un montón de, no sé, son cerca de 200 tipos, en los cuales pues me van saltando avisos, de lo que van publicando, de lo que van sacando y demás. Y voy más o menos, ya se me queda, ya no puedo más. Ya tengo que contratar a una secretaria. A esta Martina la voy a contratar. Y y es eso, es que ya ya se sale, ya no abarco, ya no abarco. Que sepas que tenía ganas de hacerte una entrevista y montarte esta encerrona, no se lo dije ni a los compañeros desde hace ya tiempo, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, por supuesto que sí. Pues te ha salido borrado, te ha salido borrado. Bueno, y decir también que Ángel, que es muy modesto, no quiere decir que él también ayuda y colabora y se desplaza a institutos y enseña a la comunidad a los jóvenes para que conozcan vender. Yo he residido en Madrid y he estado hace poco en Rivas. 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 Rivas es una labor muy bonita, Ángel. Rivas estuvo también haciendo una pues una intro, ¿no? Una intro. Hay gente pues que no conoce o desconoce lo que es Blender y que es una herramienta muy potente y que ocupa muy poco muy poco y hace frente a a otras herramientas mucho más mucho más caras y de de ¿no? Y de las cuales pues dicen, es que esto hace no, vamos a ver lo tenemos lo tenemos papel con papel encima de la mesa y vemos que pues yo lo apuesto y enseño y de hecho hice un taller en mi localidad y y me he presentado y estoy ahora mismo colaborando para un videojuego con otro compañero en ¿En un estudio indie? No, no, no. Es un es un instituto son son un grupo de de alumnos que ha seleccionado eh Mario Santos ¿Ah? Le ha dado un saludo un saludo compañero nuestro que estuvo en la Blende Iberia Sí Sí, sí tuve un gusto y ahí está y está haciendo un videojuego junto con unos alumnos y ahí estoy colaborando con él estuvimos también en en un taller que vino también Diego Moya de Pixelodeon otro saludo gran amigo Sabes que va a estar ya que has hecho el para el cual si Dios quiere para la cuarta edición de este encuentro va a estar tu amigo y compañero de Pixelodeon Sí, va a estar aquí Sí, Diego y también otro grande que es Oliver Villar un abrazo muy fuerte también va a estar un abrazo muy fuerte se le debe mucho a los dos se le debe mucho son son los los grandes ¿no? los grandes los grandes gigantes aquí en en este país en España Junto con Dani sí, también sí, sí, sí también, también hay muchos se me quedan fuera pero vamos hay muchos muchos figuras desconocemos desconocemos a muchos bueno, y hablamos de Dani que es Daniel Ara Martínez y es que decimos Dani porque porque sorprendentemente es muy próximo tú habrás coincidido con él en varios encuentros de Blendiveria o solo coincidiste en este último de Murcia en Murcia y en Galicia y es un tipo de lo más normal a pesar de haber conseguido el Goya a pesar de ser un refer es un tío muy cercano se puede hablar con él bueno, pero a mí me interesas tú me interesas tú Ángel venga, ya estoy ya no me escapo ya me tienes contra las cuerdas sí, sí es que me interesas tú en esta entrevista ¿qué es lo que realmente te ha aportado te ha aportado pero dímelo del corazón te ha aportado Blender porque tú has trabajado con otros software me consta lo acabas de decir y tal pero ¿qué es lo que realmente te ha aportado Blender que no te haya aportado por ejemplo otro software con independencia del precio de que sea open source y tal con independencia de la comunidad que es una gran comunidad que no la encuentras en otros sitios ¿qué te aporta Blender para decir no me voy a quitar no me voy a cambiar por un cine o me voy a cambiar por un light o me voy a cambiar por un maya no sé ¿qué has encontrado en este programa realmente? ¿qué es una suite? no sé ¿qué has encontrado? disfruto realmente disfruto es un programa que realmente te me llena me llena me llena mucho que no te llenaba el otro no no porque aquí aquí lo tienes todo vale con poco más con poco más lo tienes todo alguien dijo que era la novia rara en uno de los encuentros que no podía dejar que no podía dejar la novia extraña y rara que no podía dejar y que no sabía el por qué y alguna que lo tengo yo aquí te engancha te engancha yo creo que a muchos de nosotros les pasa lo mismo no sabemos por qué bueno sí que sabemos por qué si es que están alcanzando unas cuotas que cuando lleguemos a la versión que empecemos a saborearla ya en agosto septiembre avanzó Pablo Vázquez entonces va a ser porque prácticamente la 279A tampoco es que vaya a cambiar mucho ¿no? la cosa no no la 279A no 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 va a tener de hecho yo no soporta CPU GPU la que van a sacar para instalar pero de todas formas os animo a ir probando las betas las versiones explosivas las que explotan las que explotan si si no me jodas se ha jodido esto otra vez hombre para proyectos no ¿verdad? lo que hagáis lo que hagáis vuestro lo que mimeis mimando ¿vale? lo que hagáis con cariño pues que sea con como aquel que dice fuego sí pero controlado ¿no? sí y y para experimentar mucho efectivamente gaseosa gaseosa a tope venga popa popa os cogéis una de estas y la lleves al límite ¿no? bueno Ángel ¿qué nos vas a mostrar? que por cierto no veo tu pantalla compartida ¿la tienes compartida? la tengo compartida y a ver ¿la veis vosotros compañeros? estar compartido ¿estoy compartido? ¿estoy compartido ya? a ver ahora sí ahora sí si hace ruido o lo que sea extraño o tal ¿vale? antes me apreté el ordenador y tengo que poner el teléfono móvil debajo de un cojín si se oye con lo que sea me lo decís no te preocupes yo estoy haciendo controles todo el rato lo tiro a la pecera ¿vale? lo tiro a la pecera ¿qué nos vas a enseñar compañero? vamos a ver tengo un par de ejemplos no me quiero extender mucho un par de ejemplos de yo a mí me gusta me ha gustado de siempre el modelado de piezas en hard surface ¿vale? yo creo que he empezado como la mayoría de todos modelando lo que tenemos en el escritorio y del escritorio modelar el escritorio y modelar la silla donde estamos sentados enfrente del escritorio y modelar nuestra habitación o nuestro despacho donde estuviéramos y de ahí saltando para afuera ¿no? ir saliendo abriendo horizontes y el que diga que no miente el que diga que no miente si ven nadie dice nada y hemos modelado nuestra casa hemos llegado a modelar el descansillo nuestro coche nuestra moto la bici en fin modelar un coche ya tiene miga ¿eh? sí sí bueno hay otro compañero por ahí ya lo pincharé ¿vale? tengo por ahí una primicia ¿vale? tengo un compañero que ha estado en la alburquerque no quiero decir más y sí reminiscencia del pasado a mí a mí me ha tocado la fibra este muchacho es un saludo también ¿vale? bien pues un par de no quiero ir por las por las ramas más porque somos muchos y tenemos muchas cosas que hacer dos ejemplos hard surface malla controlada loops donde tienen que ir ¿vale? Ángel vemos tú tu pantalla Blender no tienes que la tienes minimizada o la tienes en otra ventana ahora ahora vamos a empezar vale por un un tornillo ¿vale? no me voy a extrañar más lo que tenemos aquí es un cilindro ¿vale? no sé es que yo soy mutajante está bien está bien está bien del claro oscuro y viceversa vale lo que tenemos aquí es un cilindro ¿de acuerdo? es un cilindro si alguno sabe algo o lo que sea y me podéis poder dar el toque me lo he diciendo yo estoy controlando los mensajes y te paro si alguno hace una pregunta efectivamente vale pues vamos a empezar con un cilindro ¿vale? yo lo tengo puesto no lo voy a moderar porque ya lo tengo modelado porque si no me voy a extender mucho y no quiero como he dicho antes robar tipo a nadie más tengo aquí un cilindro ¿vale? con una serie de caras ¿cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5 5 por de 90 grados 9 por 4, 36 160 5 por 4, 20 ¿vale? bien ¿por qué he cogido este número? pues más adelante lo iremos viendo no preguntéis se va sacando ¿por qué 20? 20 es múltiplo de 360 grados ¿vale? bien seguimos ahora vamos a ir al cilindro 2 ¿vale? y le vamos a hacer dos insets ¿cómo se hace un inset? con la I letra I ¿alguardo? en el atajo es letra I ¿vale? y tenemos un cilindro con un inset en la carrera superior ¿sí? perfecto vale tercer paso quito, quito pongo meto me lo cargo todo ¿cómo me cargo todo menos un cuarto? pues muy sencillo cogemos y hacemos un corte desde aquí hasta el centro ¿vale? y nos quedamos con un cuarto vamos a trabajar con un cuarto simetría radial muy importante para este tipo de piezas tornillos cilíndricas y demás ¿vale? la simetría radial ¿vale? y a partir de esto pues cuando tengamos ya modelado el tornillo desde un cuarto pues ya replicamos la pieza la vamos rotando y demás ¿no? ¿vale? como la vamos rotando pues elegimos todo ahora mismo lo que tengo es modelición ¿vale? orígenes individuales no tendríamos que irnos a elemento activo ¿vale? y elegir como último voy a hacer una cosa que va a ser muy chula ya verás porque como no tienes el action perdóname Ángel como no tienes el screencast ese que te dice las teclas ¿algún atajo así raro? ahora sí ¿qué tal? ¿bien? ¿ves? en toda la boca ¡zasca! vale no, ha sido culpa mía no ha sido culpa tuya ha sido culpa mía no lanzarlo primero ¿vale? ¿cómo sabemos que es nuestro vértice activo? pues porque es el vértice más clarito ¿vale? todos son amarillos y este es más tirando a claro o otros son más naranjas y este tirando a amarillo depende de la configuración que tengamos si tenemos todo esto ya con solamente rotar desde Z en gradient pues vamos a verlo aquí 90 ¿vale? vamos aquí y lo vemos aquí a ver si me deja bueno aquí en esta zona sale ¿vale? las herramientas cuando las usamos los atajos y demás aquí nos da una información en la cual podemos ver qué tecla o atajo o ayuda vamos a recibir a la hora de esa zona aquí tenemos luego también o con F6 ¿de acuerdo? irán saliendo menús emergentes y demás y luego ya iremos cogiendo no os preocupéis todo se aprende y desde aquí pues cogemos 180 y vamos rotando 270 que sería la siguiente y 90 que sería la inicial ¿vale? una cosa muy rápida Ángel ¿sí? que lo pregunté y me dijeron que no pero te lo quiero confirmar contigo cuando nosotros creamos una geometría o utilizamos un modificador o cualquier cosa vemos que en la pantalla en la esquina inferior izquierda vemos si es un operador si es una geometría y con F6 podemos sacarlo por pantalla por comodidad ¿correcto? ¿hasta ahí? pero cuando ya hemos utilizado por ejemplo esa geometría ya la hemos hecho una modificación ya no podemos ir para atrás para ver esa modificación no sé si me explico por ejemplo creamos un cilindro de 16 vértices y le damos una extrusión y queremos ir como por ejemplo pasaba en Max que está feo pero bueno Max es el niño ya pero todos hemos pasado por ahí vale cilindro me dice cilindro por ejemplo tiene 32 vértices ¿correcto? le aplicamos una modificación lo que sea espérate un segundo me he equivocado ¿qué es esto? oh Dios no vale bueno F6 ya no ves eso es lo que te digo ya no te deja claro cuando te sales una vez que haces eso te sales ¿vale? eso ¿se puede acceder? ¿o no? si fa ¿sí? cilindro F6 ahí entramos ¿vale? sí muy bien cogemos 32 64 sí vale F6 volvemos a entrar pero cuando hacemos esto cuando hacemos esto ya lo hemos perdido no sale eso no sale porque ya hemos perdido ya no sale otra herramienta porque acabamos de mover no sale ¿hay alguna forma de recuperar lo otro o no? o ya no vale vale era eso era eso que tenía mi duda Nacho comenta que no es paramétrico y que no hay forma de volver atrás una vez que lo has creado es uno de los defectos que tiene Blender frente a otro software que sí permiten utilizar el sí Maxi Cinema por ejemplo sí que se puede recuperar sí y en 3 Studio Max también sí eso es Maxi Cinema ya Maya no lo sé porque nunca lo he tocado pero en Max si lo aplicas ya no lo puedes acceder tampoco en Maxi lo conviertes a un objeto Maya no pero si no lo has convertido en objeto Maya ya se ha utilizado un modificador sí que se puede utilizar el objeto la primitiva por ejemplo sí que se puede recuperar bueno recuperar no es que está en el árbol igual que en Cinema 4D como diría un buen Blendero ya hay un addon que hace eso seguro que hay algún addon que hace bueno Ángel que no te queremos robar tiempo estamos aquí para debatir es que eso era importante ¿sabes? lo veía por lo menos yo lo veía importante imagino bueno pues tenemos esta parte del cilindro ¿vale? nos hemos cargado hasta la cara de abajo y tenemos todo lo que son casi 4 casi 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 este no es 4 bueno seguimos y vamos a ir a por la siguiente pieza o movimiento de acuerdo y aquí ya nos hemos cargado con respecto a la otra nos hemos cargado esta cara que hay aquí ¿vale? si recordáis aquí otra que hemos creado 1, 2, 3 1, 2, 3 ¿vale? ¿cómo hacemos esto con respecto al otro? pues muy bien eso lo vamos a ver enseguida dando un punto de apoyo y yo os moveré el mundo dijo aquel de aquí aquí atajo con F ¿vale? hacemos cara cara vértice ¿vale? de aquí aquí de aquí aquí no te vayas lejos hacemos otro otra lista ¿vale? vértice y ahora ya cogemos 1, 2, 3 4, 5 6, 7 ¿vale? ya tenemos lo que teníamos antes para hacer lo que teníamos antes era este con este con este con este con este y con este ta ta j no salía vaya me ha traicionado j taca j j j y j ¿vale? así haríamos todo esto y luego ya pues haríamos un inset haríamos división y demás vaya se me han ido se pueden configurar el número de pasos ¿de acuerdo? no te preocupes Ángel a mí se me colgó la mía sí ¿verdad? vale bueno se pueden recuperar el número de pasos es cosa del directo y de los nervios de no haber hecho esto o nunca y de la de la la charrona que me ha hecho Neuser que desde el cariño desde el cariño el amor cuando hayas hecho esto siete veces ya no ya no te pasa bueno queda claro por aquí ¿no? no hay dudas ninguna nada sigue nada a ver cañón vale entonces con la destrucción que teníamos antes y con la visión que teníamos antes ¿vale? llegamos y llegamos hasta este punto ¿vale? entonces ya va saliendo algo parecido a lo que es el tornillo que andamos buscando ¿no? ¿vale? pero aún no porque está esto a ver esto hay que solucionarlo seguimos teniendo un cuarto vamos ajustando vértices y aristas ¿vale? y tenemos tris que aquí da igual no 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 pero vamos a ver en un momento van saliendo vértices de tris y demás tachán aquí otra otra que son todo quads ya ahora ya son quads para aquel que no sepa lo que son tris sí que lo sabréis pero bueno tris es un triángulo quads cuadrados vale y lo tenéis aquí y en gons pues de más de una cara más de cuatro el número de triángulos ¿vale? cuando se trabaja en hard surface son un mogollón de caras ¿vale? se procura se intenta se prefiere que sean todo quads ¿vale? y los triángulos se pueden colocar sí pero como el fuego sí pero controlado ¿no? en ciertas zonas en las cuales no nos vayan a estorbar y no nos partan los loops y todas las cosas ¿vale? que luego son muy necesarias para la hora de controlar la la topología del del objeto bueno continuamos ya tenemos prácticamente perdón prácticamente lo que es si nos vamos dando cuenta pues casi tenemos aquí ya el tornillo seguimos con el 7 el paso 7 ¿vale? Ángel lo que estamos viendo es una sección de un tornillo tipo Allen se llaman así o tipo estrella ¿no? estrella estrella aquí en el lado derecho perdón en el lado izquierdo sería la otra parte que estamos haciendo y luego debajo otra y luego en el lado efectivamente vale efectivamente ahora por ejemplo pues mira para que lo veamos todos vale es la cabeza del tornillo yo antes estaba rayado porque no sabía que parte era pero claro yo guardo siempre si os habéis dado cuenta si no lo digo yo guardo siempre el vértice central porque como decía aquel matemático dadme un punto de apoyo y yo os mando en el mundo un punto de apoyo el centro el centro de la circunferencia es lo que domina te va a dar control sobre todo ¿vale? entonces aquí seleccionas todo y como vértice central o de de pivote ese ¿vale? los pivotes los pivotes son es muy 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 importante muy importante ¿vale? modeles lo que modeles saber saber llevar el punto de pivote ¿vale? ahora con mayúsculas T tendríamos esto rotaríamos 180 por ejemplo y ahora cogeríamos todo hay maneras rotas 90 y luego lo coges todo rotas 180 y ahora mismo shift D y rotas 90 ahí va vale y rotas desde Z 90 pero 90 desde el ahora ahora rotamos desde Z 90 plus y ya lo tenemos ¿vale? ya tenemos la cabeza del tornillo eso es vale ahí se me ha ido un poco de madre porque he utilizado el atajo de teclado equivocado ¿vale? así bien pues ahora lo tenemos y ahora removería vértices quedan un par de pasos tres para rematar y dejar un tornillo una cabeza un tornillo ¿vale? no digo que sea yo no digo que sea la manera correcta ¿vale? no digo el mismo a mí me gusta hacer citas de de matemáticos y Euclides decía que la geometría no tiene camino solo tiene un final ¿vale? entonces con lo cual pues vamos a seguir y vamos a ver el siguiente paso ¿vale? en el cual ya vamos a corregir la profundidad del tornillo ¿vale? ¿que has hecho? loops de apoyo para efectivamente hemos hecho bastante loops de apoyo ¿de acuerdo? para luego que nos guarde los quad de la parte de abajo donde iría sentado el destornillador ¿no? una pregunta de Ángel los loops los mates a mano ¿no? los loops los puedes hacer a mano o los puedes hacer con con el cuchillo o bien con control B que te hace bisel ¿vale? un bisel pues te puedes escoger mismamente esta lista con control B y te va haciendo pero ¿qué ocurre? tú aquí coges y te vienes a aquí y en vez de este profile pues vas haciendo y le vas cambiando ahora mismo he hecho dos solamente perdón metemos tres y ahora mismo tenemos ahí un corte pero podemos meterle ¿vale? ¿visto? sí 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 aquí podemos controlar la curvatura del bisel ¿vale? entonces con esto mismo pues podemos hacer y luego desplazar los vértices que nos valgan de apoyo ¿esto es porque estás pensando luego en una subdivisión Ángel o no? en una subdivisión ¿cuando estáis en hard surface pensáis en pasarle lo sí sí bueno de hecho está hecho el pero no está aplicado no pero por eso te digo siempre estáis pensando en los moderadores de hard surface en 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 una malla fina en una malla fina que quede biseladito bien suavizado todo bien repartido todo bien repartido con tal más repartido te quede mejor ¿vale? por eso los loops y todo esto ¿no? porque si no vale vale ahora mismo coges y ahora mismo te vienes hacia a sale este modo de y ya mira lo que tienes ¿vale? claro y la malla no se te ha ido a tomar por saco la tienes ahí nada para nada enterita enterita ahora mismo lo tengo en modo en modo only render pero vamos que si lo desactivo tengo todo cuadradito los loops por donde tienen que ir ¿vale? esto es es práctica ¿vale? esto no se aprende en un rato esto es en dedicarse y contra más con lo que más he aprendido yo es con con ejemplos como este ¿vale? con tornillos Ángel Marcos Marcos comenta que la subdivisión es la la prueba de al algodón del hard surface siempre se notan pinchazos tú cuando coges y te llevas a lo mejor un vértice no te sale donde tiene que estar o se te va de más o hay un vértice montado vamos a ver por ejemplo si yo este vértice me le llevo con GG cuando le llevo aquí en cuanto salga me va a salir un pinchazo una cosa rara ¿vale? no me cuadra con respecto a lo a lo que estoy diciendo o simplemente pierde la forma lo del pinchazo aún aún pero que si no controlas esto puedes perder tranquilamente la forma efectivamente o sea que lo que comenta el compañero de que la prueba del algodón totalmente de acuerdo ¿no? con él oye y el sharp eso los de hard surface no os mola mucho no os gusta mucho el acerca al vértice porque veis que no es modelado eso ya es un poco que engaña te engaña un poco sí te engaña un poco te engaña un poco ¿a qué os referís con el sharp? pues que el sharp se usa para para digamos engañar a a la malla ¿no? sí como las crestas ¿no? efectivamente acercar acercar ese suavizado más al vértice sin haber aplicado un loop algo así oye que es totalmente ilícito que uno puede hacerlo como a él ¿vale? le sea más cómodo a mí me gusta hacerlo así pero si los exportas luego tú que has exportado objetos y tal con un sharp pierdes claro luego no te queda igual claro ese es el tema que de esta forma no vas a perder nada ¿no? Marco está comentando que este tipo de problemas se notan sobre todo al texturizar en las reflexiones ajá también comento una cosa yo para según lo que quieras para videojuegos sí que te puede interesar los sharp y las crestas sí porque videojuegos trabajas con una malla más triángulos claro más baja de polígonos entonces también tienes que coger y tienes que economizar economizar y mucho bueno pues estamos en el paso 8 venga va que tengo ganas de ver el tornillito vamos a quitar esto de aquí vamos a seguir nuestra lógica de avance y ya tenemos aquí todo cuadraditos todo bien colocado nos hemos llevado aquí hemos destruido hemos ido sacando ¿vale? no hemos perdido nuestro querido vértice de central ¿vale? es nuestro punto de eso no lo has perdido de vista no, no, no ese es el que hay hasta el final ese es el digamos el el punto de observatorio donde de donde todo lo ves ¿vale? y un segundo un segundo bueno creo que he tenido algún problemilla ¿no? Neo User seguramente sí, he dicho un segundo al parecer es un tema de Jitsi o algo porque él está ahí no, creo que tiene que ser algo personal ahí como están las niñas tiene las niñas ahí seguramente algo habrá pasado bueno bueno pues si eso pues esperamos un momento de cualquier modo podemos aprovechar Martín para cualquier pregunta que que se le ocurra a cualquiera de los usuarios compañeros de aquí de la comunidad que tengan que hacer es un buen momento para hacer preguntas dispara compañeros yo lo que comentaba yo lo que comentaba antes según para que vayas a usar tu modelo o sea esta manera que está modelando Ángel está bien para hard surface y para render normal pero para videojuegos y tal luego te tocaría hacer retopología y tal te tocaría hacer retopología ¿no lo ves suficientemente optimizada la malla de él? yo lo veo ¿por qué lo dices? según para que dispositivo y tal también pero si no lo digo porque haciendo sharp solo crestas y cosas de esas lo de las crestas lo de las crestas comentaba Ángel que él no las utiliza y muy poquita gente de hard les gusta el tema de de utilizar el el sharp que la herramienta virtual por decirlo de alguna forma no destructiva ni invasiva porque realmente no es real no estás incluyendo añadiendo mallas cuando cuando se exportan las mallas de de hard surface con las crestas y los sharp incluidos es que las crestas no se exportan es es compatible con otros programas o sea ¿se puede exportar de esa manera o lo que hace el programa? sí 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 son compatibles según el programa también hay que decirlo pero reconoce las crestas en un que los porta en un OBJ o en un FBX sí en OBJ sí que las reconoce y en FBX también o sea se reconoce sí yo pensaba que se perdía que como era algo es que en realidad depende del software hay algunos software que a lo mejor no te las pillan bien pero por lo general sí que te las pillan las tienes que poner a lo mejor como exportar como modificadores y tienes que por ahí ir enredando entiendo entiendo que no le gusta a la gente usarlas porque yo antes tampoco las usaba pero desde que hice el curso este de Unreal y tal que me enseñaron más o menos cómo se hace para videojuegos y tal ahí sí que he empezado a usarlo bastante la verdad era lo que estábamos comentando te ahorras malla si realmente te ahorras curro te ahorras curro pero y si ya te lo te lo te lo entiendes te lo entiendes entre comillas te lo traduce ¿no? un real ¿no? por ejemplo estás ahorrando mucho tiempo o sea yo lo que estás haciendo lo que hago yo por ejemplo ahora pues todo lo estarías ahorrando sería más que otra cosa claro además no solo eso sino que usas el modelo digamos en baja con el normal map ya le da como si fuera los modos o sea el propio normal map del high en el low es lo que hace como si tuviera smooth la pieza luego Ángel ¿estás por ahí? aquí estoy aquí estoy ¿me oyes? ¿se me oye? sí, perdona perdona Antonio dime, dime no, no ¿qué querías decir? que te escucha de fondo no, digo que a ver a lo mejor tengo el micro lejos que si tú por ejemplo vas a utilizar este un modelo de un tornillo como este que no lo vas a animar ni se va lógicamente ni se va a deformar ni nada tú puedes meter en el gonz ¿no? ¿pregunto? claro te refiero en el gonz para luego un real y demás que luego con el normal map tú sí vas a hacerlo claro si la cosa es la costa de este tipo de modelado es que tienes el control sobre la malla ya vas trabajando sobre ello de un modo fino entonces en high poly en high poly ya lo tienes hecho de una manera estupenda bueno una topología además de que está en high poly pero optimizadísima también simplemente pregunto eso que como se comportan normalmente los motores de juegos con el SNGON si dan 6 días raros o algo pregunto simplemente que luego puedes meter boleanas y puedes hacer como hace Hard Ops ¿no? este hombre a mí no me gusta a mí tampoco me gustaba las boleanas yo creo que destruyen tú quieres dejar esta es una pregunta muy buena para todos que utilizan boleanas he visto alguna cosita por aquí en CG Artis yo creo que destruye la topología de la malla ¿no? se la ha cargado completamente yo te pregunto desde la ignorancia tú la puedes usar en un principio para definir una forma pero luego las tienes que corregir claro que es lo jodido no son recomendadas por ejemplo en malla iban fatal y la gente de malla no las usa nunca porque aparte es lo que tú dices te mete geometría que no tiene en cuenta ni lux ni nada mira Cebus la organización lo estoy leyendo la organización nacional de la salud mental no no recomienda utilizar boleanas porque luego hay que recomponer la malla entera yo tengo que tirar una vida bueno pues vamos allá ¿qué hay con la cabeza? venga venga va ya he sacado he sacado por aquí ya todo el arsenal hemos visto que tenías ahí un problemilla de sí bueno el que tiene gato pues ya se va a retorna gato y cortina es igual a problema entonces pues vale de esta pieza hasta la otra ya hemos ido cerrando para para que nos quede ya de tal manera de que ya hemos entrado con unos dos tres cuatro cinco por cuatro veinte y vamos a acabar con cuatro aquí en el medio con un cuadrado perfecto con un cuadrado perfecto con un cuadrado con un rombo vale depende de cómo se mire lo vamos viendo ya nos vamos a quedar con cuatro solamente y tachán aquí está nuestro pedazo de tornillo vale perfecto vamos a quitar vamos a quitar a los demás chavales que nos han estado acompañando en este viaje vale y a los vender pues muy chulo quitamos también nuestro mismo sin un pinchazo limpísimo sin un pinchazo vale todo esto hay que decir también aquí mi recuerdo y Vítore también spoiler total Oliver Villar Hard Surface cuando queráis de aquí se aprende un millón vale yo ya iba con algo sabido pero sabes más Oliver vendrá vendrá o sea que todas estas técnicas las has ido puliendo gracias a yo de esto sabía hay muchas cosas que te las puedes traer de Max te las puedes traer de Max y te las puedes traer de otro software adaptando la malla por ejemplo ahora lo que vamos a ver es una adaptación de otro de otro objeto que venía de de otro software y claro pues tienes que trabajarlo porque no todos trabajan igual hay algunos que cogen y toleran o soportan los triángulos que hemos hablado antes pero si vas a trabajar con Hard Surface trabaja procura procura trabajar con cuadrados todos son cuadrados aunque te parezca que por ejemplo por aquí no pues aquí esto es un cuadrado al subdividir no se vería bien si no fueran cuadrados claro te daría alcance total y para controlar por ejemplo para controlar estos biseles los biseles lo que estamos viendo aquí tan marcado contra este tan marcado puedes cambiar el matcap a uno de estos de tipo lo que quiere ver el amigo Martín es algún pinchazo alguna cosita nada venga hínchate que sinvergüenza que sinvergüenza que es Martín como eres tío lo que quiero es que se vea que realmente no hay ningún pinchazo ya 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 pero precisamente quería decir al fallo no no y está bien está bien está bien la crítica la crítica es constructiva no hay ninguno no hay ningún no hay que tomarse las críticas nunca mal y a lo mejor a lo mejor hay gente que critica desde la ignorancia pero no y hay otros que te critican que te critican no a ver estoy no estoy refiriendo pero que dicen ah pues mira pues esto pues esto yo lo he visto que lo hacen mucho mejor que tal bueno pero tú sabrías hacerlo de todas formas Ángel yo creo que en la comunidad Blender tenemos esa ventaja que en Autodesk no funcionan así sabes como siempre hay gente anda el que les des pero efectivamente ahí está mira Ángel para que veas que no soy yo el más malo que hay aquí dice Marcos que haz la prueba Ángel Shift más G y Polygon Sight para que vean lo que es bueno hostia ¿eso qué es? no lo sé yo no tengo ni idea debe ser que Marcos lo sabe pero en el modo objeto o en el modo edición pues no tengo ni idea vamos a ver si Marcos lo aclara pero dice haz la prueba Ángel Shift más G y Polygon Sight para que vean lo que es bueno en edición vale cojo una cara muy bien tabulador cojo una cara Shift más G ¿qué más ha dicho? y luego Polygon Sight Polygon Sight FASH ahí lo tienes todos de cuatro pues supongo que si no hay una de cuatro salta por dos lados suelta coges una cara de cuatro y te salen todos ah bueno desde aquí estoy flipando últimamente con un chaval que hace balones modela balones flipar yo lo tengo volgado el último balón me parece que lo colgaste tú que es como un balón de estrella puede ser que son estrellas podéis flipar y todo pues mira yo no conocía la combinación de teclas esa Shift G y eso si bueno esto a lo mejor es seleccionar mil similares Shift G vale y Polygon Sight vale esa opción es súper recomendable cuando tienes perímetros similares cuando tienes polígonos con formas similares y te lo hacen muy bien si aquí lo tienes material por material por imagen por área por número de caras por perímetro por las normales las normales que estén apuntadas al mismo sitio yo fíjate seleccioné porque en el mío pone a normal no pone normal y me salía todo seleccionado digo hostia que mal lo he hecho select similar a normal eso lo tenéis que buscar oye Ángel vamos a ver el otro objeto a ver como es si nos pica la curiosidad tenemos tiempo si 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 el otro va más rápido entonces vamos a hacer un tapiz el otro va más rápido este va a ir un pelín más rápido venga vamos a por ello pues un tapiz vamos a empezar desde arriba z y tenemos un tapiz de uno por uno veis la cuadrícula vale en z a este le vamos a meter y le vamos a tirar vale una extrusión class class doble en z vamos a tirar desde uno de sus lados vale y la vamos a subdividir a la siguiente la vamos a subdividir vamos a hacer una extrusión perdón vamos a hacer una extrusión y le vamos a poner a la misma altura para poner a la misma altura vale podemos coger y desde aquí seleccionando el elemento activo vértices activo de acuerdo cojo este y hago scale z 0 ya está en su sitio vale bien dudas si hay dudas por ahí es correcto pulsar control o te parece mejor así dejando pulsado control ¿qué? perdón si yo utilizo control utilizando selecciono también para vértices y dejo pulsado control si si control lo que hace es activarte el imán también está bien ¿no? vale gz ah pues yo lo hago con shift aburador lo del imán y tienes el imán el imán te activa o te desactiva si vale te activa o te desactiva mira te activa o desactiva el imán con el control o sea lo mueves y luego le das al control si resulta muy útil mira los tenemos ahí en z si han ido a donde fuere vale por ejemplo gz y puso control vale y me voy acercando vamos a ponerlo por aquí se vea mejor gz si yo eso lo hago pero con otra hotkey no sé por qué tienen varios hotkey bueno está minado depende de los hotkeys que estés pulsa shift aburador si con marisco hasta aburador se activa y se desactiva cuanto más teclas más hotestas vale yo lo más rápido con control lo que te habito es lo que te habito es porque luego al final no conocía control pero lo voy a empezar a usar porque es más rápido pues es una de las marcas más conocidas que lo sepas menos teclas la otra la otra la otra la otra es más duro que todavía está el durex z y el control z los dos el control z bueno pues que salado y decía que estaba malo hostia si os digo la verdad estoy con fiebre que me ha dicho mi mujer la fiebre amarilla los antibióticos le están haciendo efecto efectivamente va a ser eso bueno en este plano vale a esta cara esta cara podemos cogerlo o esta cara vale y lo la vamos a llevar hasta aquí aquí hay otra aquí se me ha quedado una cara tonta que se llama vale eso es una cara parece que no pero lo es vale claro seleccionamos todo y nos vamos a remover doble splash adiós vale se fue bien esta cara nos vamos a llevar esta cara igual aquí como nos podemos llevar una cara idéntica hasta ahí pues muy sencillo igual de la otra manera vale ángel cara x 6d gdi vale y como seguimos teniendo nuestro imán con los vértices al activo vale nos vamos a modo imán con si no recuerdo mal control tabulador vértices activo gdi flash ángel es es común entre los modeladores de hardsurface y tener activo el automerge o eso es un inconveniente depende yo no lo tengo puesto eso se va en cuestión de gustos yo no lo tengo puesto ves yo lo tengo siempre activo excepto cuando quiero duplicar algo en el mismo lugar y que no se me fusionen lo tengo que desactivar ah vale el automerge es que te quita te fusiona los puntos efectivamente efectivamente este vértice y te lo llevas con el automatch vale g y me debo aquí pues ya claro para determinadas cosas puede ser un inconveniente importante claro si quieres duplicar una cara en el mismo sitio cuando la sueltes te la va a fusionar efectivamente vale yo prefiero coger y borrar todo lo que tenga que borrar pero yo lo borro yo lo borro yo que se es cuestión de gustos ahí está pues unos tú de un lado yo del otro y vamos cada uno va sacando sus cosas vamos allá paso 5 paso 5 muy importante el paso 5 el paso 5 vale requiere una extrusión vale en Z de de esta cara y esta otra pero esta para sacar esta otra vamos a hacerla de la siguiente manera cogemos desde aquí desde aquí y hacemos mayúsculas C y nos llevamos por eso es muy importante y todo esto joder claro te ha pasado lo que me suele pasar claro ¿ves? bueno esta va ya esta va ya sí vale y ahora ya tengo esos dos vértices con uno seleccionado que está más blanco o amarillo depende de como seamos G y me debo ahí vale desde aquí ya lo roto en X eje X muy importante a mí este aquí el gizmo me encanta vale G de X 90 sabéis que podéis aumentar el tamaño del gizmo ese ¿cómo Martín? el gizmo ese que le encanta Ángel que podéis aumentar ese tamaño de lo que aparece ahí en el Blender por defecto en la configuración en las preferencias se puede aumentar el tamaño de eso interesante ¿qué pasa aquí? se te ha ido ¿no? algo se me ha ido por ahí 5 punto aquí está vale bueno desde aquí como este es el que manda y esta vez este mandando lo rotamos en 90 de XR X 90 vale ya como hemos hecho esa extrusión ya podemos hacer esta cara este más este cara vale y luego ya volvemos a repetir la extrusión y con otro poquito más con un poquito solo ¿vale? ahora veremos por qué es ¿de acuerdo? entonces continuamos en Z ya vamos teniendo pues desde un plano pa 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 diversos pasos me gusta mostrarlo así porque si me pongo a modelarlo a lo mejor me lío me pierdo ¿vale? y yo soy una persona que me detengo bastante a la hora de de hacer un modelo ¿de acuerdo? entonces ya de ese ya de este modelo ¿vale? seleccionamos cara, cara cara, cara cara y cara y nos cogemos y nos vamos a vértices y este es el que manda ¿vale? hacen mayúsculas D rotar Z 90 y me le llevo a este G D I ¿vale? ¿visto? sí venga estupendo por ejemplo eso que acabas de hacer con el automerge no podrías hacerlo porque se te habría se te habría fusionado la pieza con la de abajo vale y poco a poco vamos ya mostrando ¿no? que esta zona esta zona de aquí es esta algo que os comento para el automerge para no tener que utilizarlo es cada cierto tiempo cuando lo tienes todo controlado hacer un remove double remover las dobles y ya está todo fusionado en su sitio sí bueno yo me voy cargando los dobles muchas veces muchas veces porque a la par que salgas sí sí que te puede te la puede liar un vértice te la puede liar al igual que te da el control sobre el mundo ¿no? con los distantes pues te puede vale pues entonces nos hemos llegado a un punto en el cual pues hemos repetido esta operación ¿de acuerdo? este nos lo hemos llevado lo hemos girado al 90 lo hemos pegado a ese vértice y hemos hecho lo mismo para cerrarlo ¿de acuerdo? ya hemos cerrado tenemos un cuadrado o una forma cuadrada ¿vale? de un cierto y todo cuadrado ¿de acuerdo? para esto utilizas aparte del vértice el el nodo eje o sea el nodo eje el eje este que hay en las opciones de mayúscula hay un eje que es eje ¿cómo se llama? cebus o antonio echarme un el pivote el pivote sí ¿lo utilizas? por ejemplo esto lo verías correcto hacerlo con con un array y tomando como objeto de referencia un pivote por ejemplo ¿o no? ¿o no lo ves adecuado? se podría hacer ¿se podría hacer? ¿más complejo o no? Alberto te refieres a un enti ¿no? a un enti es un enti coger un enti y ponerlo como objeto de referencia en un array y que sea el centro lo que no sé si el resultado sería igual correcto diferente se podría hacer desde un enti ¿vale? ¿pero? pero el enti trabaja en objeto en objeto no en edición vale 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 o sea que no se quedarían sueltas las piezas no en modo edición no lo puedo utilizar como punto de pivote ¿no? es lo que quieres decir efectivamente vale no 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 te funcionaría vale luego tendrías que llevarlo por ejemplo ahora esto es una malla sola ¿vale? entonces tendrías que llevarlo a unir y nos veríamos igual en la misma de soldar vértices bueno una cosa que la gente aprovechando que estás con esta pieza muy interesante y que estás repitiendo un patrón de repetición de la misma pieza en diferentes posiciones la gente lo sabrá pero para el que no lo sepa es algo que lo saben porque es muy básico pero bueno como se habla de lo básico tanto de lo básico como de lo que puede llegar a ser complejo cuando tú por ejemplo estás en modo de edición y duplicas ese duplicado corrígeme si me equivoco Ángel pertenece al mismo objeto no es un objeto diferente claro es la misma malla ¿vale? tú duplicas parte de la malla que eso muchas veces le pasa a la gente y dice pero como puede ser que no encuentre el otro objeto y ve que está dentro y uno tiene que seleccionar todo y separar efectivamente tú duplicas la misma malla no es lo mismo duplicar esto ¿vale? con sí exacto porque ahora sí que hay dos objetos identificados diferentes vale tenemos este que se llama plano 0 tenemos este que se llama plano 7 ¿vale? son dos objetos totalmente distintos iguales sí distintos también claro ¿vale? X me lo cargo y ahora siento el modo de edición ¿vale? selecciono todo selecciono todo y duplicas ya hago también shift ¿vale? me lo llevo tengo salgo en modo de edición y tengo la misma malla pero con el doble vértices esto en cuanto lo mueva es lo mismo y la gente claro pero eso ha pasado y la gente te dice bueno ¿y dónde está el biohead? no es que no has duplicado modo de edición ojo con eso porque suele pasar no nos damos cuenta son fallos son fallos de comienzo luego ya cuando empiezas a coger el carril a esto todas estas cosas y separarlo por ejemplo yo ahora mismo ya lo tengo aquí seleccionado ¿vale? y le doy a la P ¿vale? y lo puedo separar por selección por material por partes perdidas ¿vale? y cuando lo separo ¿vale? se queda con un halo naranja o rojizo arcilla lo han llamado lo han llamado de tanta manera y y cuando cierro ¿vale? y estoy en modo estoy en modo de edición ¿vale? modo de edición y aquí tengo todos mis vértices ninguno seleccionado normalmente tengo esto me salgo y ahora tengo este como objeto activo de este otro ¿vale? que como tengo esto aquí si lo pongo a rotar en Z por ejemplo quien va a mandar es este tiene ahí el punto de origen ¿vale? este es el activo también supongo que sabréis cuál es el objeto activo y cuál es el objeto el objeto que sigue al activo ¿no? ¿sí? ¿no? explícalo ya que te has puesto vale bueno yo cuando tengo dos objetos y uno es el activo ¿vale? este es el que va a mandar ¿de acuerdo? el último seleccionado es el elemento activo si yo me pongo a rotar este tiene aquí el S a rotar en Z para que sea más vistoso ¿vale? ¿quién manda? manda el punto de origen de mi objeto activo este supongo yo que tiene el objeto de vez también ahí ahí tiene el punto de pivote ¿vale? entonces si yo ahora mismo pongo y me pongo a rotar en X por ejemplo R de X mira ¿ves? este se mueve porque este tiene el punto de pivote ahí pero ¿quién es el? ahí está R de X ¿vale? mira ¿no lo ves? ¿lo veis o no lo veis? ¿lo veis o no lo veis? ¿quién manda? el activo el activo vale ahora tiene bueno vamos a al fin se me va a liar no está bien esta aclaración está bien sí da 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 pero vamos X vértices plus plus vale yo estoy enlucubrando yo no sé vosotros pero ¿en qué se convertiría esa? porque con otro lo tenía claro pero con esto ¿qué demonio es esto? me está faltando imaginación y mira que ¿qué demonio es esto? que nos tiene aquí este hombre aquí con esto que no sabe ni qué es Alberto Alberto está viendo terrazas, edificios y demás seguro sí bueno vale pues ahora tenemos ya tenemos el mismo elemento ¿vale? que es el patrón ¿vale? el patrón repetido cuatro veces ¿vale? venimos desde un plano pa 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 vale ya nos falta poco ya nos falta poco este mando ahora octavo paso ahí seguro que lo sé ¿sí? vale tampoco venga van fidelas destruimos la parte del centro la parte del centro la destruimos un poquito hacia abajo ¿vale? solamente un poquito hacia abajo este no tiene mayor misterio y ahora vamos a la parte nueve ¿vale? y tenemos con qué la cerramos ¿vale? si sabemos línea de vértices pues nos tiene que llegar un equidistante todos ¿vale? se puede hacer ¿cómo? pues hay un los tools space ¿vale? de esta manera pues yo si tengo por ejemplo esto aquí ¿vale? pues tengo este 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 y este w tools space rara menos igual a todos aquí ha habido una cosa muy ¿ves? aquí ha habido un pinchazo no importa presionamos todos cuando uno tiene dobles por ahí perdidos pues selecciona todos los remueve y ocho vértices pues mira uno dos tres cuatro cinco seis siete estaba toda la redecilla de abajo sin coser vale ya lo tenemos todo cerrado todo cubierto todavía no hay nada aquí y ahora nos vamos al siguiente paso que es el diez ¿vale? queda hasta todo ordenada toda la mayoría ordenada toda igualita por todos los lados y al plano final ¿vale? punto este está aquí bueno quiero que veáis desde donde venimos y hacia donde llegamos ¿vale? llegamos al plano diez que este es el plano máster ahora desde aquí lo vamos a ver ahora le vamos a meter un mirror ¿cómo? en x y en y ¿de acuerdo? vale todo esto se tiene que planificar desde el principio porque claro tú no te puedes aventurar a ver que te sale si no efectivamente esto es como si fuese esto es como un sudoku ¿no? tienes que empezar a saber dónde ponen los nueve para no liarla y ya le metemos un array lo que queramos de array ¿vale? en este caso ya voy viendo ya voy viendo ya voy viendo diez ahora metemos otro array en el otro sentido para que lo multiplique ¿vale? y ya pues ya queda el sumun ya va quedando claro ¿qué tenemos aquí? podemos disfrutar de un precioso tapiz ¿vale? ¿eh? muy bien bravo ¿vale? que guay que guay que tal para que veáis que no solamente el hard surface implica modelar mallas en anguladas y muy marcados los los ángulos ¿no? en 90 grados por aquí disfrutar perfectamente pues ahora ya cuando las sillas las sillas de mi suegra las voy a ver de hard surface pensaré en ti este domingo pienso en ti bueno pues aquí lo tenéis ¿vale? muchísimas gracias muy bien muy bien espero que os haya gustado sí a mí me ha gustado mucho y yo creo que al resto de la gente sobre todo para entender un poco el hard surface porque el hard surface solo lo y además que tenía misterio hasta el final no sé vosotros que pensáis compañeros pero yo hasta el final no sabía de qué iba esto esto viene de de un tapiz tapiz una costura ¿vale? de decir ¿y cómo haría yo esta costura? ¿vale? vas desdoblándola clac 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 la vas dividiendo y te la vas llevando hasta la mínima expresión que es el el plano el plano uno ¿no? el plano uno es el donde él hace todo ¿sabes? pero claro la gente en hard surface Ángel piensa en pues en robots en objetos industriales en ametralladoras en objetos industriales pero ¿sabes? pero se puede hacer también me viene a la cabeza que se puede hacer cualquier tipo de de textura de lana de lo que quieras vamos de un micrófono por ejemplo que hay un patrón de repetición lo que tú quieras muchísimas gracias Ángel un placer Nacho un gustazo me gusta estar contigo con un maestro muchísimas gracias compañero maestro me saca los colores este hombre siempre y porque no eres mujer si no yo te hubiera pedido el teléfono me haces un hard surface en mi casa que te haga un hard surface no que es tan malito yo te hago el hard y tú me haces la subdivisión para suavizarme un poco vale oye muchísimas gracias un placer Ángel de verdad pues nada espero contar contigo para otra cosita vale te apuntas contigo también para otro momento si 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 otro encuentro pues vamos preparando cosas y espero que te haya resultado cómodo a pesar de de la enzarrona que te he tendido pero bueno yo creo que era de obligado obligado cumplimiento porque es que yo necesitaba hacerte una entrevista y saber un poco cuáles eran los principios porque en Blendiveria me perdí precisamente tu entrevista bueno pues que sepas que que me esperaba algo que me esperaba que tengo que tengo calado mientras que no te lo haya dicho mi mujer todo está bien nada pues un fuerte abrazo Ángel igualmente chicos espero que no te vayas que estés por aquí sigo 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 además tengo que estar al lado del chat y las preguntas y las preguntas de los compañeros espera Ángel Nacho Nacho comenta que ahora haces un bake del normal y sacas una textura cojonuda sí 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 esto vale para hacer para hacer texturas y para hacer pues te ayuda un montón para este tipo de cosas te ayuda sí 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 y sobre todo para comprenderlas si sabes modelar esto este tipo de cosas llega un momento en el cual eres que lo veas que lo veas es como Neo ves el código ya vas por la calle y vas viendo tú cómo cómo se forman las cosas ya ves hasta los átomos pero no nos pasa a todos ahí está que digo yo que al que no le pase al que no le pase le pasará sí 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 la verdad que sí lo que pasa a mí me pasa con otras cosas pero vamos ya entramos con temas personales como ya nos acercamos a las 12 de la noche la hora bruja ya se me va a la cabeza como a mí a mí se me ha ido ahora que Martina no nos oye pues te vamos a borrar bueno pues compañeros muchísimas gracias yo quisiera ahora dar paso con vuestro permiso a bueno pues él me dirá lo que quiera pero yo lo sigo pensando y tal vez no le guste pero a mí me gusta como a mí me gusta y así lo pienso al maestro de los nodos como yo lo defino bueno yo lo defino de otra forma pero digo el maestro de los nodos así queda queda un poquito mejor y menos personalizado estoy hablando de PVTR Corps Antonio ¿qué tal? ¿cómo estás? muy buenas noches ya muy buenas noches gente madre mía casi una vez ahora nos metemos una noche intensa no quería haberme ser sido tanto tío no 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 ha estado bien no 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 sí tranquilo a mí esto me gusta cuanto más largo mejor bueno de hecho que sepas que voy a coger te lo dije Ángel te dije te va a parecer cinco minutos a ti pero ya verás el tiempo se alarga aquí aquí esto no te das cuenta cuando te das cuenta ya tu cría tiene 17 años y te está pidiendo para ir a la discoteca a ver PVTR Corps nos tiene preparado un objeto que le va a aplicar un material pero que mejor que él para explicarnos qué es lo que va a hacer con esas texturas con esos shaders con esos nodos Antonio PVTR Corps es todo tuyo pues nada vengo a bueno muchas gracias y demás por las palabras por supuesto y nada voy a intentar aplicar un poco con nodos lo que suele ser la teoría de lo que solemos ver en Substance Designer trabajar con máscaras es simplificar un poco lo que viene siendo el mundo de los nodos que siempre da un poco de miedo pero bueno tenemos un modelo aquí el modelado es de Ángel el ponente anterior que ya veis la técnica que he llevado a cabo que es vamos bueno estoy compartiendo pantalla ¿verdad? sí sí se ve perfectamente perfecto pues ya veis la técnica es es impecable flipante 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 y bueno los planos originales son de Nikolai Asparurov que le dio los derechos bueno le dio el permiso para para modelarlo y demás así que ahí queda dicho está bien que lo digas porque yo no lo hubiera dicho mejor que tú ni tan siquiera lo hubiera dicho porque no me sale el ruso ni de coña vamos o sea que muy bien y está bien mencionarlo está bien mencionarlo porque porque es un trabajo yo porque me lo ha dicho Ángel porque es una persona que respeta mucho ese tipo de cosas y hay que sí, no, no sí tienes razón sí, el trabajo de el trabajo de cada uno hay que hay que reconocerlo hay que sí, sí, sí sí, sí muchas gracias bueno, sigue, sigue pues nada vamos a intentar hacer algo bastante básico que es sacar los clásicos los clásicos bordes rugosos un poco de de darle algo de textura a la a una especie de metal con pintura encima y nada el típico metal desgastado es lo más clásico del mundo pues vamos a ello ah bueno y también aplicarle una textura militar que es bastante sencilla de hacer pero bueno lo primero que tenemos que saber bueno, lo primero que tenemos que saber yo voy a trabajar con el principal por simplificar las cosas porque yo suelo trabajar con él y porque en tema de shaders y demás quizás yo no tenga tanta idea como pueda tener otra gente por ahora trabajamos con el principal que nos da los canales en principio que necesitamos yo tengo el node wrangler es un addon que viene ya bueno, viene con blender pero lo tenéis que activar node wrangler con una W doble wrangler imagino que de la mayoría lo tendréis pero bueno por quien no lo tenga que sepa que lo veo estoy utilizando cuando vea que hago clic sobre un nodo y veo lo que está pasando es porque estoy haciendo el control shift click encima de él y eso es una propiedad del node wrangler cuando vea que estoy creando puntos a través de líneas y demás para controlar un poco la dirección eso es cosa del node wrangler así que bueno y si no cualquier cosa que no sepáis me lo preguntáis Antonio disculpa aunque aquí no hay tantos atajos como por ejemplo cuando estamos hablando pero los hay y si hay alguno así complicado como no vemos lo que pulsas si lo dices te lo agradezco pues nada para añadir nodos que es lo más útil por supuesto el shift add shift add como en objetos como en cualquier tipo de modo de blender sabéis que es muy consistente así que es exactamente igual lo primero que voy a hacer va a ser organizar un poquito voy a crear un reroute que es un punto que simplemente sirve pues eso para organizar ni más ni menos y voy a ponerlo sobre los mapas que voy a utilizar que es el base color el roughness el metallic también para crear esos dos materiales dentro de uno digamos Antonio una cosa cuando puedas acerca más la imagen de los nodos para que se vea más clara porque tu señal no es muy nítida y así se puede leer donde va lo he puesto en baja calidad por el tema de que se comparta mejor lo que me digáis lo que tienes en movimiento a veces no se lee perfectamente por eso te digo que los nodos de vez en cuando acerques la imagen para que se lea bastante bien y luego si quieres para que se vea todo el conjunto de nodos y demás lo alejes un poco pero que recuerdes acercarlo para que se vea bien que se vea bien lo que estás pinchando o léelo y así lo sabes pues igualmente voy a subir un poquito la definición voy a ponerlo en definición estándar y a ver si funciona un poquito mejor ok bueno uno para roughness y otro para normal que van a ser los canales que vamos a utilizar por ahora el resto podríamos utilizar el especular si nos pusiésemos un poco más más guay pero yo por ejemplo no suelo meterme ahí alguna vez pero no suelo meterme ahí el caso una vez que tenemos que tenemos esto un poco organizado y demás sabemos los canales que vamos a utilizar por cierto estoy utilizando dos materiales el que veis negro es material 2 y el que veis blanco es material 1 vamos a trabajar sobre el material 1 y el material 2 va a ser una variación del material 1 simplemente bueno cuando terminamos vamos a copiar pegar y poner a cambiarle el color prácticamente porque no nos da tiempo mucho más sinceramente vale pues a ver que me miren los apuntes vale pues pasamos para buscar los bordes con el pointness supongo que lo conocéis es un nodo bueno está dentro de geometry está en input geometry y la última salida nos está dando pointness que no sabría definirlo muy bien pero bueno es como un falso el clásico falso ámbito occlusión es como detección de bordes algo así en cuanto lo ponga lo sabréis lo cóncavo y lo convexo exacto el punto perdido ¿no? pointness puede ser el punto perdido la verdad es que nunca me he metido tanto sinceramente lo sabréis mejor que yo yo creo que la traducción sería puntos de fuga ¿puede ser? sí puede ser punto perdido punto de fuga si alguien lo descubre ¿qué técnico quieren partir? yo vosotros hablando de cosas así tan tal tan técnica y yo con cosas triviales pensando cosas de puntos ¿qué tipo de punto me suena a mí? tremendo pero sí yo creo que la definición correcta es la que ha apuntado Martín punto de fuga voy a hacer una cosa estaba trabajando en el material que menos entonces en una esfera en principio en una esfera no tendría sentido el pointness si no tuviera listas ¿no? en una esfera es un problema el pointness enseguida lo vamos a ver ah vale 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 bueno porque en principio no existiría sí existe sí existe según la angulación es que por su angulación sí existe y si quieres pillar los bordes no solo lo que es la línea sino que quieres coger un poquito de grado para trabajar Antonio Marcos pregunta si el pointness requiere mucha malla o sea necesita mucha malla para que sea realmente el pointness es un problema el pointness es dependiente de sus divisiones es dependiente de malla no es para nada no es para nada lo recomendable pero es lo que tenemos entonces hay que trabajar con ello también está la otra opción pero bueno todavía no nos vamos a meter a ello vamos con esto ya tenemos bastante ya veréis como empieza Antonio a desarrollar nodos y me quiero ir de madre ok un color si veis la salida de pointness apenas te está dando ninguna información por no decir ninguna por cierto voy a simplificar un poquito la escena para que vaya un poco más rápido si me permitís ¿le vas a dar el simplify? exacto a la o boncies y la cosa se acelera mucho ¿te afectaría si utilizamos simplify el pointness o no? no como está relacionado como has dicho con malla y simplify lo que hace precisamente es eso no el simplify tiene bastante no solo para malla el simplify tiene una opción que es hago boncies que bueno en las últimas versiones no sé cuándo lo implementaron exactamente pero no no están todas o sea no es una cosa vieja vamos lo que hace es simplificarte a partir del bounce que tú le digas del rebote del rebote de la luz que tú le digas en vez de calcular el global illumination te pone el espacio del ambiente oclusión lo que tradicionalmente sería el ambiente oclusión ese negro pero coloreado con el color del environment entonces esa simplificación en muchísimas escenas apenas se nota y con pequeños toques se puede quedar casi igual y te ahorra la mitad del tiempo de render incluso a veces un tercio según la escena si hay cristales y cosas así te lo destroza todo hay que decirlo o sea es muy dependiente pero bueno no estamos aquí para ello el caso es que la salida del pointness es muy 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 o sea existe aquí algo de contraste no sé si lo llegaréis a ver pero es muy poco contrastado entonces necesitamos un color ramp que para quien no lo conozca es una herramienta hiper útil que la vamos a utilizar muchísimo y es como unas curvas al fin y al cabo es un poco la idea de las curvas las clases curvas de photoshop y demás pero pero bueno otro rollo es un poco acostumbrarse a ello digamos que tú estás mapeando los valores más oscuros a la izquierda y los valores más claros a la derecha entonces tú lo puedes transformar si tú a esto le das la vuelta estás haciendo un inverso completamente si tú esto acercas uno al otro estás dando el contraste ahí ya vemos eso que parece sombras de oclusión parece bueno ya se verían los bordecitos esos que hablabas exacto aquí ya empezamos a tener bordes pero esto es muy muy delicado y para que quede bien tenemos que intentar que sean lo más anchos posibles pero sin que empecé a hacer artefactos en el resto de la malla como tenemos como tenemos suerte de tener una malla perfecta o sea pero perfecta el pointness es perfecto pero en una malla así que no sea muy buena el pointness no suele quedar muy allá ahora entiendo por qué en mis mallas el pointness se quedaba un degradado absoluto es que ya te digo súper dependiente de subdivisión una malla entonces mira esto es lo que te decía cuando te decía que la esfera es un problema es porque cuando tú empiezas a buscar algo de degradado en las líneas en los bordes reales la esfera te empieza a dar un pequeño tono de gris entonces para crear una máscara perfecta ya no te está valiendo del todo nosotros lo vamos a usar pero es un problema te crea alguna especie de fresnel hay una cosa muy rara porque tiene algo de cóncavo de convexo está remarcando las zonas cóncavas o sea convexos si es que hay que ser muy muy uff pero décimas centésimas centésimas décimas décimas en este caso y ahora ya centésimas y si le meto uno ya me lo corto que bien pues vamos a dejar un pequeño degradado aquí gris vale si no se podría enmascarar luego eso si con más trabajo pero no no he entrado dentro de mis planes ahora mismo el caso es que lo que digo es un error con el que vamos a correr ahora mismo y que no va a dar ahí un pequeño desgaste también va a ser muy muy minúsculo dado que esto en la máscara apenas va a tener visibilidad pero va a estar ahí por el modo de trabajar que vamos a tener ahora entonces ahora mismo estamos creando una máscara voy a separarlo de los canales voy a ordenar un poco y demás ya está no hay mucho que ordenar pero para que nos entendamos y vamos a crear un ruido para poder mezclarlo con el point así que quede pues guay hay muchos ruidos hay algunos que tienen sus ventajas otros sus desventajas yo que el que mejor he encontrado para estos casos es el musgrave y dentro del musgrave tienes varias opciones aparte de FBM que es el clásico que el FBM está muy guay cuando quieres hacer cosas que aparecen en algunos sitios y en otros no pero tiene otra salida que me gusta mucho que es el multifractal que te está dando lo mismo que el FBM pero sin valores negros o sea que te está dando valores por toda la imagen y el musgrave cuando juegas en ciertos valores cuando le subes el detail le bajas el dimension a 0. poco no llegar a 0 porque si no creas un montón de 11 puntitos le subes el lacunarity este que creo que es un fractal sobre sí mismo en puntos y demás cuando lo subes el efecto un poco se nota sobre 2.3 2.4 2.5 suele funcionar y ya empezamos a tener un ruido así que parece más de tierra y demás suciedad de tierra y la diferencia con el FBM que es el que suele venir pues eso es que no tenemos esos valores negros que nos están obligando a que en parte no vaya a estar eso el multifractal nos da los valores igual por todo bueno nos da valores por todo mejor dicho el problema que tiene es que este es justo al contrario clampea o sea llega más de uno entonces nos da valores que están por encima que nosotros los percibimos totalmente como blancos pero hay valores por encima de ese uno una pregunta Antonio ¿cómo sabes cuando un nodo te está generando valores superiores a uno? en principio si tienes bien configurada la escena o sea bien configurada la escena a ver que en color management no tengas nada raro puesto en srgb y en y en o sea que esté en srgb que el look no tengas absolutamente nada puesto y demás el emisión el viewer de no wrangler suele ser bastante fiable no 100% fiable pero suele ser bastante fiable no se puede comprobar porque Blender no tiene lo que es un inspector de datos como tal no tienes un nodo que tú le se lo metes y te dice hasta qué punto la única manera que yo sé hacer eso es con un board de región haces un render y sobre un render ya hecho con el control clic izquierdo te dice el value abajo pero tiene que ser una imagen ya finalizada a ver y dos preguntas compañeros una es de Cristian Campos dice ¿cómo es el atajo el nodo de wrangler para conectar directo el nodo de la output dice con shift más clic lo ha comentado el compañero pero bueno te lo repite Antonio control shift clic vale y por otro lado también te dice a Fageus pero no entiendo muy bien tu pregunta si la puedes volver a repetir dice ¿esto del sirve para orgánico o para superficies duras? sí bueno que sirve para todo imagino que la aplicación que sigue está preguntando que si sirve para una cosa y otra yo creo que sí sirve para ambos eso ya depende de tu creatividad realmente sirve para ambos porque Blender tiene muy pocos ruidos Cycles mejor dicho tiene muy pocos ruidos entonces tienes que apañar con lo que no hay mucho más eso es una pequeña lagra pero bueno tiene sus razones en tiempos de render y ahí lo agradeceréis entonces el caso es que como nos está dando valores superiores a uno yo lo que suelo hacer es meterle un converter math que es un pues eso para hacer una pequeña operación matemática lo suelo utilizar bastante también lo conectamos y en en multiply o sea lo ponemos en modo multiply y ya podemos ir bajando hasta que tengamos unos valores lógicos y que veamos que podemos trabajar con ellos y ya ves que nos está dando pues eso mucho más mucho más rango dinámico no son esos valores blancos y ya está que nos iba a joder la textura digamos pues una vez que tenemos esto nos damos cuenta de una cosa que la textura se está mapeando de una manera por cada uno de los objetos se está estirando en algunos se está quedando raro en todo por cada cara exacto pues entonces normalmente lo que la gente haría sería meter un input texture coordinate y bueno por defecto cuando tú no tienes nada metido está en generated generated te calcula las UVs según el bonding box del objeto o sea según su altura y anchura pero ya está si el objeto es rectangular igual que tú tengas aplicada la escala va a ser la textura se va a estirar para evitar eso está el objeto vale y el objeto os dais cuenta que me lo deja todo mucho más pues eso como tiene que ser mucho más uniforme uniforme exacto es la palabra que buscaba te crea una caja ¿no? te crea una caja en torno a a la geometría que tienes el objeto es que no lo hace dependiente del bonding box él simplemente aplica el el noise 3D en su escala y el objeto si está con la escala 1-1-1 o sea aplicada él se va siempre va a coger el noise en su referencia que tú le das digamos veremos que este tiene un problema todavía el object y que hay otro que para ciertas situaciones puede valer muy bien bueno veremos si da tiempo porque me estoy aquí entonces ahora lo que nos interesa mezclar esta capa del pointless con este mapa que tenemos y esto en color hay un mic o sea hay un nodo que es mix rgb que es como el de matemáticas solo que tiene entradas de color no en blanco y negro porque si te das en cuenta el de matemáticas he metido el incorrecto pero bueno el de matemáticas que es este tiene una entrada en blanco y negro otra en blanco y negro y ya está el de color que es mix rgb tiene dos entradas en color vale y un factor entonces es más útil para ciertas cosas pero el nodo de matemáticas tiene otras cosas que bueno para simplificar o para operaciones mucho más complejas puede valer mejor pero aquí por ejemplo como solo necesitamos multiplicarlo y ya está no necesito ni factor ni una segunda entrada o sea ni ni entradas de color pues ahora sí que necesitamos este mix rgb para mezclar ambos ambos mapas Antonio Marcos Marcos quiere saber si el origen de un objeto cambia en la textura o sea cambiar el origen de un objeto eso es una buena pregunta o sea si mover el objeto cambiar el origen solamente no lo sé la verdad eso es una buena pregunta una muy buena pregunta la verdad pues Marcos habrá que probarlo y cuando lo sepamos comentarlo sí, sí, sí ha visto cosas que yo nunca pienso entonces en este mix rgb le vamos a meter un multiply para para que los valores blancos sigan ahí porque son los que más se van a preservar cuando lo multipliquemos con los tonos grises de abajo a ver un segundillo donde está multiply por uno y vemos que las zonas negras del point se quedan en negro porque cualquier número multiplicado por cero que es negro es cero y las partes donde estaba el point empezamos a tener un ruidito que tú dices pues bueno pues no queda muy guay no es demasiado tal pero si le metemos aquí otro color ram que me gusta el color ram a ti y a Oliver Villar eso dicen eso dicen es el nodo más potente el más versátil también por algo mi mujer me llama color ramp no sé si por la potencia pero si por la versatilidad tu mujer te dice venga aquí rampeando pero ya si no te voy a dar te voy a dar rampas de color yo creo que van por ahí los tiros no por la potencia y pues aquí en un pequeño color ramp en el constant vale es el modo de interpolación entre los valores el is es el por defecto el constant es ni más ni menos que eso constante es o blanco o negro o el valor que le metas o el otro valor a partir del punto que tú le definas entonces te está dando pues una máscara perfecta con ruido ahora sí que tiene aspecto de desgaste y tal claro y a diferencia del del FBM que es el que la gente suele utilizar sigo sin saber por qué el FBM te lo da por zonas este te lo da por te lo da entero y luego tú ya si quieres hacerlo por zonas ya lo podrás hacer por zonas eso ya es por gusto también hay gente que le gusta FBM también queda guay y tú utilizas también el mapa de ambient occlusion para crear también zonas de desgaste o no? el mapa de ambient occlusion yo soy anti salir de los nodos así que yo intento hacer todo lo que pueda dentro de nodos porque a mí vaquear solo vaquear me da vagancia bastante así que pues eso o sea que lo tuyo con los nodos es una alergia a todo lo demás ¿no? un poco es un poco contagioso es cierto bueno ahora ya tenemos una pequeña máscara ¿vale? la cual vamos a utilizar para diferentes mapas y demás vamos a moverlo todo por aquí y con esta máscara pues lo primero que vamos a tocar es el color pues venga el color vamos a ver un mix RGB porque el mix RGB nos está dando un factor que es lo que vamos a utilizar que un factor no es más que una máscara y le estamos diciendo en las partes negras por ejemplo esto es de ejemplo ponte verde en las partes blancas ponte azul y cuando lo vemos pues verde y azul no queremos esto básicamente en principio como queremos o yo al menos quiero que las partes devastadas se vea como un metal debajo pues el metal lo voy a respetar como blanco y ya está como no blanco perfecto un gris porque los blancos perfectos en materiales mejor evitarlos por temas de ruido y por muchos más y por ahora vamos a dejar este color así rojizo para esto bueno y vamos a conectarlo que no está conectado claro ya tenemos el color que ya es algo que chulada ¿no? se dice no hemos empezado no hemos empezado no habéis empezado si es que con Antonio es como las pipas lo de Antonio es un clásico dice no, no, si es muy sencillo no te preocupes que esto si esto no es nada joder no es nada yo ya lo doy a control S y pongo final pleno de final entonces la entrada de Metallic tiene una peculiaridad entre comillas peculiaridad pero bueno para quien no la suele usar que lo sepa normalmente se usa o en cero o en uno o en metálico o no en metálico no hay punto medio normalmente o al menos bueno si vas a trabajar de una manera artística no realista y tal sí lo puedes utilizar como más quieras en el mundo de los videojuegos sí que sí que lo hacen así ¿eh? hacen un único objeto con un único material y para que las distintas piezas del objeto no, no, no no, no ¿cómo? no, no me está sí en el mundo de los videojuegos ¿vamos utilizar metálico? y no sí, sí, sí pero me quiero referir que no puede ser para metálico no lo puedes decir 0.5 ¿entiendes lo que te quiero decir o no? que no sea semi-metálico exacto claro o es eléctrico o bi-eléctrico exacto el bi-eléctrico es un plástico por ejemplo por favor que lo único que tiñe el reflejo de la luz es el metal sí el otro es blanco que no hay términos más diosos no, no, no entonces sabiendo eso sabiendo eso lo tenemos muy fácil porque queremos que la parte negra en principio queremos que la parte negra no sea metálica que va a ser la pintura y la parte blanca que va a ser lo desgastado se va a empezar a ver el metal pues tal cual lo metemos en metallic y ya tenemos eso qué chulo la parte en qué chulo todavía no se ve mucho lógicamente todavía no hemos metido casi nada pero bueno a ver que mire un poco los apuntes por eso has hecho la rampa con la que has normalizado los cantos la has hecho lineal por eso por ejemplo para tema de color o para el normal vendría mejor que no sea totalmente constante por ejemplo el corte este porque al final queda una línea un poco fea pero nosotros por ahorrar tiempo y por ir más directo vamos a hacerlo así pero que lo sepáis que por ejemplo para el normal queda fea aunque hay una línea perfecta tal que hay un pequeñísimo bisel siempre queda muy bien y eso con el constante lo cargas por supuesto Antonio puedes mostrar la iluminación que tiene expuesta el HDR supongo que se ven las reflexiones que Marcos quiere saber que iluminación tiene expuesta este es el archivo que me he pasado en gel y conforme si tiene un HDR de un o al menos iba se ven las reflexiones tiene que haber un HDR porque se ven reflexiones en la en la lectura si os escucha bien o se va o hay se va se va poquito a poco de un aparcamiento vale es un parking si si habrás utilizado el tema del iPad para decirle que en cámara renderiza negro y lo del bisel lo que tú dices si bien tirado está todo 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 tiene un bisel no existe el ángulo recto más que en la matemática y en el papel Ángel solamente un HDR o utilizaste otro tipo de iluminación en la escena no solamente un HDR si con eso ya va bien vale pues continuamos si no que si no no vamos a tener una palabra si 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 para rognes vamos a hacer un poco la misma técnica vamos a utilizar un mix voy a duplicarlo para ahorrar tiempo en el mix vamos a utilizar el mismo factor le vamos a decir que bueno el rognes supongo que lo sabéis cuanto más negro o más oscuro menos rugoso y bueno rognes significa rugosidad y cuanto más negro menos rugoso y por lo tanto más brilla más refleja y cuanto más rugoso menos brilla menos refleja es un poco es un micro rugosidad no es una rugosidad que puedes hacer con un normal es una rugosidad microscópica casi ahora nos interesa por ejemplo esto no no vamos a seguir en ningún principio realmente vamos a decir que la pintura es bastante difusa y que el metal es bastante bastante pues eso pulido bastante suave y demás no lo vamos a meter mucho aquí ya debería notarse bastante más el cambio entre uno y otro solamente con el tema del rognes y ahora nos vamos a meter con el tema del normal que aquí podemos saber como tenemos el original la máscara ahora mismo es negra y blanca pero es justo lo contrario de lo que nosotros creemos porque nosotros creemos que el metal esté por debajo y el blanco nos está representando un valor mayor o sea que va a estar por encima entonces para simplificar vamos a meter un color inverto lo unimos por aquí lo unimos al normal no porque nos falta lógicamente un bump para convertir un hate map en un normal para que no entonces lo trata de acercar de vez en cuando para ver los nodos los nombres y los valores que tienen que se vea bien vale en principio no he metido nada raro que no o sea el invert viene como venía es solamente invertir un valor lo metemos en la entrada de hate y nos está dando pues eso un bump con el con el pequeño con la pequeña rotura esa lo vemos todo junto debería funcionar sí pues eso ya tiene se supone que un pequeño ahora entraríamos en meter unos pequeños detalles ya que tenemos hemos trabajado con mix podemos jugar a meter en cada uno de esos de esos campos un tipo de ruido por ejemplo vamos a ir a algo simple vamos a meter un musgrave esta vez sí en fbm recuerda meter todo en meterle todo el vector ni que nos interese por ahora es por ahora es el de object hacemos lo mismo que antes detalle alto dimensión baja y la cura t2 y pico tenemos un ruido con puntitos y demás voy a bajar un poquito la dimensión para que sean como charquitos y demás y esto va a ser lo que alimente digamos el rogness de la pintura de lo que no es el metal vale y aquí si lo vemos es la parte la parte menos gris que es esta entonces ahora mismo tenemos esto que está destrozado lógicamente pero para esto como siempre vamos a utilizar el color ramp con el color ramp vamos a buscar los valores que nos interesan vamos a más o menos mantener el rogness que tenía que eran unos valores de 0.6 0.7 pero dándole unos pequeños cambios dentro de de este mapa podemos darle un poco más de contraste o darle más más peso a las zonas a las zonas menos mojadas o menos húmedas mejor dicho Antonio un momento para que pongas a Marco un link de la corteza en la que estuviste trabajando las texturas y demás para que compartirlas con toda la gente como como perdona no te he ido bien queremos saber si el link que pusiste del del archivo blend que compartiste con toda esa procedural para los troncos y demás que si no te importa y la ponemos aquí para compartirla con todo el mundo es en principio no sé si compartirlo todavía lo veo un poco roto tengo que porque quiero mirar primero el tema de quiero hablar al menos con algún desarrollador el tema de que no coincida el displacement y el normal entonces hay unos cuantos problemas que quiero mirar primero antes de compartirlo vale y una imagen pero si alguien está súper interesado nos puedes enseñar Martín si te parece ¿me escuchas? si te parece lo dejamos para el final y eso lo podemos ver vale ok no no si a mí no me importa responderlo lo único es que estoy un pelín mal Martín es que se está entrecortando la la igual es mi internet vale igual es mi internet yo también escucho de vez en cuando cortado yo no sé vosotros a 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 Vemos que ahora mismo acabas ya de poner la parte de Robles diferenciándola, se diferencian muy bien Por eso lo he exagerado bastante para que se note, porque aquí no estamos para ser delicados. ¿Tú recomiendas exagerar? ¿Qué es lo que yo veo que se exagera? ¿O eres de los que dice...? Depende, depende para lo que estés haciendo Si estás haciendo algo hiperrealista no exageres Si estás haciendo algo para mostrar lo chula que es la textura, pues exagera O sea que es un poco la chorra, supongo Pero bueno Es lo que suelo hacer yo, ¿no? Sacar pecho Pero textura, vale Y ahora mismo, por ejemplo, el mayor problema que le veo a esta textura es que es demasiado plana, o sea, parte del pequeño que tiene aquí metido, que apenas se nota porque no tiene bisel, lo que habíamos hablado antes Pero bueno Vamos a meter un pequeñísimo ruido, un pequeño ruido muy delicado a lo que es la parte roja Para que tenga cierta rugosidad Y eso... Exacto Y eso... A ver dónde lo tenemos ¿Cómo lo estamos trabajando ahora mismo? Vale Ahora mismo estamos trabajando con este invert Y lo que queremos es, en la parte blanca Darle un poco de... Darle un poquito de ruido, pero nada Casi nada Entonces, yo lo voy a hacer Pues... Dado que esta parte ya es 100% negra Y que no puedo ir más abajo Bueno, espérate, sí, sí puedo Pero bueno, si clampeo, no El caso ¿Qué es clampear? Clamp es que no puedes ir por encima de valores de uno Y no puedes ir por debajo de valores de cero Si no lo tienes activado puede... Eso se nota mucho cuando lo metes a un displacement Y haces clamp Es como que se hace un corte Por si hay algún valor por encima de uno Se hace un corte, perfecto Entonces vamos a intentar mezclar esto con un pequeño noise Aquí vamos a utilizar el clásico noise texture El... El por todos querido y odiado a la vez Recordar meter el vector a objeto Para que no se nos deforme con el objeto O sea, con el bonding box y demás Aquí vamos a subir el detalle Vamos a dejarlo en 8 o algo así No subimos a tope por una cosa que me comentaba Cebus también Que es por no sobresaturar el... El procesamiento cuando es innecesario Si no vas a ver tanto detalle Pues igual no necesitamos Vamos a alimentar ahora en este mix El noise texture ¿Vale? Y en principio tenemos... Bueno, vamos a... Decicar Tenemos ambas texturas juntas y demás Y lo que podríamos hacer, por ejemplo Si no nos interesase destrozar el... La parte negra O si tuviésemos ahí una textura concreta Que quisiésemos preservar, por ejemplo, de arañazos o lo que sea Pues sería utilizar un... El factor que hemos utilizado antes Para decirle que solo multiplique A ver, espérate, o sería al contrario Claro Pues el invertido Que solo multiplique en la zona blancas Pero eso está el factor Entonces ahora mismo se lo está multiplicando por ese ruido En la zona blancas Y en la zona negra le está dejando paz Porque en el factor plan negro No le afecta, lógicamente Entonces ahora deberíamos tener un finísimo ruido Bueno, no tan fino Igual Vamos a quitarle un poco de exageración a este noise Y vamos a hacerlo como lo hemos hecho antes Con un nodo de matemáticas Un multiplicar Y 0,3 Bueno Supongo que podría funcionar Bueno, estoy yendo demasiado a lo delicado En caso A mí no me interesa el ruido Esto porque me parece bastante aburrido Es como demasiado Entonces cuando tengo que hacer cosas así Más metálicas y demás Solo utilizar un truquillo Que es alimentar un boronoi O sea, un noise con un boronoi Me explico enseguida Texture ¿Dónde está? Como principal pones un boronoi Detrás del boronoi Un noise, ¿no? Como utilizo el noise Para deformar el vector del boronoi Boronoi, sí Vale Entonces empezamos a tener Una especie de olas Un poco estrellas Aquí ya sí que está demasiado exagerado Lógicamente Y esas olas Cuando lo desexageras Digamos Empiezan a aparecer como Bueno, pues pequeños De pequeños efectos en metal O bueno Ya sabéis Queda un poco más natural Que simplemente el ruido Al menos a mí Me convence un poco más Si no os gusta Bueno, pues podéis Podéis darle la vuelta Con el propio Multipli Multiplicándolo por algo negativo Se supone No funciona así Bueno, olvidarlo Bueno, continuamos A ver qué tengo por aquí Ah sí, mirad Vamos a utilizar la misma técnica Del noise y el boronoi Para crearle una textura militar Al propio color rojo Que hemos utilizado De placeholder Para no Bueno, para que estuviese bonito Mientras, digamos El boronoi tiene dos formas Que es intensity Y cells ¿Vale? El cells es Pues eso Colores totalmente planos Y bueno Ya os podéis imaginar ¿Cómo va esto? Acordaos, por supuesto De conectar Las coordenadas Un segundo Uf Ah, vale Cuando quieres cambiar Los vectores De otro De otro De otra textura Yo, por ejemplo Aquí he utilizado La salida de factor Le está dando Blanco y negro Cuando normalmente Los vectores utilizan El RGB Como X y Z Entonces Lo más interesante Lógicamente Es darle la salida de color Que es lo que tenía que haber hecho Por lo que estaba quedando tan raro Ahora ya deberíamos tener Una textura Algo más interesante Estás haciendo Para el color ahora, ¿no? Exacto Para hacer un pequeño Pues eso Motivo militar Y demás Esto lo vamos a alimentar Con un Con un color RAM Porque tiene otra Grandísima utilidad Por supuesto Que es convertir Imágenes de blanco Y negro A color A escala de grises, ¿no? Pero opción De convertirlo a color Que es su gran baza Digamos Entonces yo voy a crear Comitar así rápido Vale Y vamos a utilizar Donde antes estaba rojo Pues ahora quiero esto Que pasada Y bueno Pues eso por ahora A ver A ver Que me queda Porque yo creo Que no me puedo Largar mucho más Pues esto Lo voy a quitar ¿Qué te queda, Antonio? Nada Quizá que quisiera Haber sido un poco Más ordenado Que no lo he sido Explicar un poco Del tema De trabajar Por máscara Separarla Normalmente Tú tienes una salida Que te está dando Pues que la vas a utilizar Muchas veces Como es esta Que es una máscara Y al cabo Pues organizártelo Muy bien Y demás Porque cuando empieces A complicarte Las cosas Lo vas a agradecer Y eso te lo digo Por la experiencia Y nada Yo creo que Pues por hoy Está bien La verdad Hemos tocado así Todos los mapas Y demás Hemos metido detalle En casi todo Y Igual no ha quedado Más chulo Y demás Pero bueno Me ha quedado chulísimo Me ha quedado chulísimo Yo no sé Si tiene alguna Padme por el trancazo Que llevo Porque a veces No puedo hablar bien Articular bien Las palabras Y os garantizo Que no me he tomado alcohol Ni lo he mezclado Con la medicación Que Antonio Una maravilla Una gozada Cristian Campos No, sino Dos o tres preguntas Dos o tres preguntas Por ahí Dice Final Te las leo yo Dice Pero si al final Eso lo renderizas Así cuenta sample Con denoise Es al aceptable ¿No? O sea Rápido Con un desenormal El denoise El denoise O Con Un Core i7 Con 8 8 GB De RAM O 16 GB De RAM Veres Si realmente El hecho De haber burrado Toda la Treadural Aumenta O disminuye El Tiempo de render El ruido Las procedurales Aumentan El tempo De render Generalmente Generalmente A no ser que estés Trabajando con Con texturas De 8K 16K Y cosas así De flipados Porque No hay otra Sin otra Un tipo de cosas Normalmente Los nodos De procedural Te ralentizan Dicho esto Lo más inteligente Si vas a hacer Una animación O si vas a hacer Algo que tienes Un Digamos Un tiempo Para entregar Tú puedes hacer Bake De cada uno De los mapas Claro Una de las cosas Interesantes Del No Wrangler Es lo siguiente Que te permite Tener los mapas En el canal De emisión Y el Lo bueno Que tiene el canal De emisión Tanto para Cycles Como para El motor De bake Que es Cycles Pero bueno Funciona de otra manera Es que el canal De emisión La cámara No tiene que buscar Los píxeles Sino que el canal De emisión Directamente O sea Los píxeles No tiene que lanzar Rayos hacia él Sino que el canal De emisión Te lanza rayos Hacia ti Desde el primer Sample Lo tienes perfectamente Limpio Entonces Si tú por ejemplo Quieres hacer un Bake del color Te merece mucho más La pena Poner un viewer Con el color Irte a bake Y en vez de En combined O en color O en cualquier cosa Que te digan Tú lo pones En emisión Le pones un solo Sample En render Samples Un sample Bueno Tiene charlas UV Por cierto O no 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 están hechas Las UV De lo que Pues entonces No vamos a comer Los mocos Pero bueno De hecho Para trabajar También podrías Trabajar Con un sample Viéndolo Así Para trabajar Sí Bueno Claro Es la gracia Del lowranger Y de estar Visualizando Y demás Lo único Claro Que aquí Ni estás viendo Luz Ni estás viendo Nada Lógicamente Ni estás viendo Reflejos Y nada Quería comentar Aquí puedes sacar Todos los pases No puedes sacar Color Puedes sacar El metallic Uy No este A ver el metallic Donde lo tengo aquí Puedes sacar color Puedes sacar metallic Puedes sacar el rogness Puedes sacar El hate map Si hubiera hate map Pero no puedes sacar El bump O normalmente No puedes sacar el bump Este bump Es No vale para nada Pero Existe Existe una cosa Preciosa por ahí Que si queréis Ahora la paso Un segundillo Que tengo Un disco duro Bastante lento Existe un grupo De nodos Que te transforma Las normales Que te da A ver Estes Te cambian Las normales Que te da Blender Vale Las que te da Cycles Que son de mundo No son tangentes Que son las que utiliza La mayoría De motores Y de videojuegos Y lo que ocurre Con estas normales Es que son dependientes Pues eso Del mundo De hacia donde está Mirando la cara Y demás Y eso en videojuegos No nos interesa Nos interesa Unas normales Que sean dependientes Solo que siempre sean iguales Según la cara En la que estén Y para ello Está el conversor Este Entre comillas Tangente Que lo que nos hace Es Si quiere calcularlo O no ha querido Calcularlo Bueno Existe una razón Para esto Olvidarlo Pero bueno Lo intentaré arreglar Y lo pasará Pero que hace exactamente Eso entonces No poder enseñaros Existen ciertas limitaciones Con Blender Y temas de vectores Que todavía no acabo De entender Pero exactamente Entonces eso que hace Que dependiendo De donde estés mirando Responde Tú sabes como es normalmente Un normal map Sí, claro Si Líneas Que no es dependiente Del espacio En el mundo Entonces lo único Que te hace es cambiar De este tipo de normal map A un normal map Clásico Digamos Voy a intentar simplicitar Algo por ahí Solo para que Veáis a lo que me refiero Pero va a estar complicado Ay Perdónas Bueno Ya Nada Lo vamos a dejarlo Lo dejamos si quieres Para otro momento Y Lo trasteas Y si te parece oportuno Participas en otro encuentro Que para mí sería Un privilegio Que participaras Ya habéis visto compañeros Lo que Lo que él hace Lo que para él Él es normal Pues Yo lo puedo Yo lo puedo ver normal Con gente que tiene Muchísima experiencia Y que utiliza Sustance Design O Painter Y tal Pero es que Él lo hace con nodos Ese es el momento Tengo que decir Que se me han olvidado Unas cuantas cosillas Como puede ser El random Por objeto Que nos permitiría Poner un Un color Una coordenada De texturas Por cada objeto Para evitar repeticiones Se me ha olvidado Utilizar En otro streaming Pues tenemos otro streaming Podemos estar Pero ya para dentro De dos o por ahí Ya vamos a dejarla en el phone Que ya llevamos aquí No sé ni las horas Sí Sí Hoy la verdad es que Se nos ha hecho Un poco largo Pero ha merecido la pena Ha merecido la pena Yo creo que los compañeros Confiaron conmigo Que todo merece la pena Pues Antonio Muchísimas gracias Nos vemos en otro streaming ¿Vale? Nada A vosotros A ver si La escena esa Luego la puedes pasar también No El modelo no es mío Y eso ya sabéis Claro Tiene que pedir permiso A Ángel Pero bueno Y eso ya No le pongáis En un compromiso Hablarlo vosotros Con el El modelo Yo Mira la técnica La podéis aplicar Seguro que El juego de modos El juego de modos Seguro que se puede aplicar A otras geometrías Y a otros objetos Sí Y yo puedo pasar el material Si querés En un blend Aparte Y ya está El material Se puede utilizar ¿Sabes? Pero el modelo Yo Es que no es mío Es que no No me gustaría Se desparramara por ahí Es normal Es normal Ángel Es normal Yo de todas formas Tengo Algo que hemos hablado antes El modelo sí es mío Pero el diseño no Entonces No me gustaría entrar En un conflicto Con un Que me hizo un favor Y bueno En fin Ángel Evitar explicaciones Es lo mejor Así que Bueno Hemos podido disfrutar Del modelo De la explicación De Antonio Y como él bien dice Antonio sí que Sí que está dispuesto En un momento dado A facilitarlo el modelo Pero sí Las texturas ¿No? El shader Este que ha creado Sí 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 Antonio está preguntando Por ahí El compañero Que si tienes un curso No 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 tengo nada Pero Que sepas que yo estoy aquí Casi todos los días Metido en Jitsi En Riot Y yo nunca tenía ningún problema En compartir nada Así que Si alguna tarde te quieres pasar O programar algo Con alguien Y también ¿Por qué no? Yo me apunto Yo también Aquí nos apuntamos Todos con Antonio Ya le hago Pero vamos a dejarla en eso Por favor Es que a mí también me interesa Sí 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 Bueno Pues lo dicho Antonio Todo lo que he visto Es en alta velocidad Y quiero verlo Lo dicho Antonio Que ha sido un placer Estar contigo Ya damos paso Que me da Me da esta cosa Nelson Un millón de disculpas Antes de nada Presentar rápidamente A Nelson Porque él también se lo merece Tanto como todos Es un gran artista Y lo voy a Nelson Si puedes compartir pantalla ¿Estás por ahí? Nelson Nelson No Ya me fui a dormir Ya estoy acá Ya me fui a dormir Mil disculpas Se nos ha hecho tardísimo Esta vez No Te va a poder Te va a poder venir bien Estar con nosotros Y exponer tu Llegados a este punto Sí que Sí que me gustaría Que disfrutáramos todos Con tu moderado Así que no te voy a hacer Perder mucho el tiempo Simplemente Dos cositas Que quiero decirte Nelson Es un compañero De latinoamérica De boliviano Es una figura Como escultor Ya lo he dicho Al principio De la introducción Ya lo veréis Tiene una facilidad palmosa Y aparte También tiene preparados Unos Ya estamos compartiendo Pantalla con Nelson Tiene preparados Unos cursos Unos cursillos Para aquellos Para aquellos que puedan Llegar a estar interesados Él siempre suele estar Por aquí Por la sala Y bueno A título personal No tiene nada que ver Con nuestra sala Pero sí a título personal Quien pueda llegar A estar interesado En participar En sus cursos De modelado Bajo School Que sepa Que bueno Que los va a poner En marcha ¿Para cuándo Tienes previsto Ponernos en marcha Nelson? Yo creo que En esta semana Ya voy a poner Novedades Ahí en el mismo grupo Y también los voy a publicar En Blender Hoy Vale Estupendo Por dicho queda Ahora ya toca Disfrutar De ese modelado Vamos a por ello Vamos a disfrutar Modelado orgánico Vale Bueno Bajo School Muchas gracias Ahora Yo primero pedir disculpas Porque esto Se va a poner un poco lento Mi conexión Creo que es la peorcita De todas Así que Disculpad Nada Yo quiero hablar Mi técnica Para modelar En 3D Que no es Mi técnica Sino que es la que estoy Utilizando como mi workflow Que tiene que ver Con partir Las formas Desde formas Mucho más simplificadas Y tiene que ver Con este tipo Que es un animador Excepcional Y que es un maestro De la animación Que se llama Preston Blair Creo que se llama Como hacer dibujos animados La aplicación Que bueno Nos muestra Cómo es que Hace mucho tiempo Antes de que Se inicie Esto de las computadoras Y demás Ellos ya tenían Esa concepción Del 3D Bien definida El dibujo sólido Se refería A poder Hacer Una representación 3D De las cosas Entonces A lo que me voy Es que Cuando uno esculpe A veces Empieza Hay una técnica En la que empiezas Desde un cubo Y empiezas Jalando de ahí Un montón De De malla nueva Que sí Es muy bueno Es muy Un workflow Válido Pero el workflow Que propone Mike DeFeo Y que es De donde yo he aprendido Esto Habla de Utilizar formas Más básicas De utilizar Esferas Utilizar Cubos Para Ya poner Un 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 Boceto Un borrador Del modelo Y poder ver Las proporciones Rápidamente A eso es a lo que voy a Dedicarme hoy Entonces Es lo mismo Desde aquella vez Hasta ahora Seguimos haciendo Lo mismo Solamente que Utilizamos Diferentes Dienzos Diferentes Herramientas A lo de la escultura Voy a hablar un poco Sobre Algunos De la En mi workflow Que son los que Me salvan la vida Siempre El primero Se llama Wasopo y Minus Que está creado Por un francés Que es un capísimo Y que ya lo tengo Activado acá Lo que hace Es Agregarte Varios Pie Menús Predeterminados Y Lo que me gusta más Bueno Muchos me gustan Pero uno de los que Más me gustan Es el De Sid Z Sid Z Me voy a Ver Para el Skincast Pero bien ¿Todo bien? Sí, sí Perfecto Una preguntilla Nelson Para que te funcione El Wasopo Pie Menus ¿Necesitas tener Previamente El Pie Menus Activo O es independiente? Independiente Hermano Todo bien Solito Entonces Entonces El Wasopo y Minus Te da la oportunidad En Sid Z De Ocultar La grilla De Empezar a utilizar Mad Caps Desde aquí mismo Y de utilizar El Ambient Proclusion La profundidad de campo Y varias cositas más En la Autosmulti Vas a hacer Hardspace Y así Muchas cosas Muy bonitas Entonces ¿Para qué utilizo eso? Para empezar a entrar En modo escultura Y empezar a darle Un poco de retoques A las cosas Sobre un cubo Subdividiendo En 2 Control 2 Puedo ir Como que Bocetando Lo que quiero hacer Entonces Pasamos Súper rápido Al siguiente Adul Se llama Sculptools UI Ya no está Su versión original Pero voy De un repositorio Ah no Está bien Esta es su versión original Ah El siguiente Se ve que no Ok Entonces ¿Qué me ayuda A hacer el Sculptools? Agarro esta cabeza La bajo por acá Tienen que fijarse Voy a esquivar la grilla De nuevo Tienen que fijarse bien Los ejes Para que estén Los costados En X Entonces Seleccionando esta Selecciono la malla Del centro Perdón Me he cambiado No Yo lo único Es que oigo Un poco de ruido En tu micro ¿La tienes un poco Lejos? ¿Puede ser? Nelson ¿Estás ahí? Nelson Hola 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 Ahora O igual el ruido Cebus ¿Puedes quitar tu micro Un segundo? Sí Vale Me voy a mutear Era Cebus Perdona Cebus Cebus estaba boicoteando Perdona a todos No No pasa nada Me encantaba Ese ruido Boronai Seguimos Entonces El Sculptools Lo que me permite Es Seleccionar una Una malla Selecciono La que voy a Y automáticamente Sin tener que ir Y con el goterito Seleccionar O sea Cuando te vas acostumbrando Es muy útil Entonces Voy entrando Mudo escultura Voy a poner acá La brocha Con graph Puedo empezar A jalar Un poco esto Para que te parezca Unas piendas Un pollo Y que se den Un poco más Delgadas Nelson Disculpame Que te interrumpa Dime Maestro Vamos a ver Ah Creo que tengo Sí Está grabando Tu sesión Sí Sí Ah vale Perfecto Porque es que no se ve Bien Sería formidable Cuando la tengas La pasa Vale Ya está Era eso Gracias Dale man Ok Entonces Lo que hago Es seguir agregando Voy a ir agregando Más Geometría El chipset Voy a poner el cursor En el centro Cilindro Igual que en cualquier Modelado Siempre es mejor Tener Menos geometría Para un cilindro Es demasiado Para comenzar Entonces Acá puedo irme Por las caras Perdón Un poquito Escalamos un poquito De esto Ok Entonces Lo que me facilita Esto Es que puedo ir Moviendo Los volúmenes Puedo ir buscando Las formas Puedo ir Adelgazando Por partes Y utilizando El mismo PyMenu Que teníamos Hace rato Z me permite Hacer el Shade Smooth Súper rápido Y tenías que venir Acá Varios clics La idea es La optimización Del tiempo Siempre Entonces Voy dándole Z Igual Puedes ver La Malla Es muy útil Cuando utilizas Poca geometría Ver la malla Para saber Donde estás deformando Y hacer que los loops Vayan de manera ordenada Entonces Pasamos a la siguiente GitHub De este cuate No es su trabajo Él solamente Ha puesto un repositorio Con muchos Adults Y que lo recomiendo Mucho Ese Sender Entonces Voy a poner Acá El Quick Set Brush Lo que me permite Es Manejar Los valores De fuerza Y de radio De mi brocha Con el Clic Derecho Entonces Con el Clic Derecho Hacia la Derecha O la Izquierda O sea X Puedo Mover La Fuerza Y con El Clic Derecho Y hacia Arriba Y hacia Abajo Puedo Determinar El Radio Entonces Eso te ayuda Mucho A ser Más Rápido Pues Está En la Punta Y Pasamos Al Siguiente El Último Al Pasamos Al Siguiente Este El Pincel Spy Menú Es Un Trabajo De José García Un Amigo De España Que Ha Hecho Un Trabajo Muy Interesante Seleccionando Las Mejores Herramientas Del Menú T Que Es el Que Tenemos Acá No Ahorita Lo Voy a Mostrar Sí Este Es el Menú T Entonces Tenemos Un Montón De Paneles Donde Está La Textura Donde Está La Línea La Curva Y Así Tienes El Dintopo Tienes Todos Estos Valores Y Cuando Estás Esculpiendo Tienes Que Venir Buscar Entonces Este Pime Es Muy útil Con Al Tienes Todos Estos Valores Ya Estos Valores Son Los De Dintopo La Topología Dinámica Tienes De Las Caras Visibles Que Sea Acumulativo Que Puedas Hacer La Simetría Y Así Varias Cositas Si Quieres Aprender Escultura Yo Lo Recomiendo Muchísimo Porque Tiene Todas Las Herramientas Útiles Digamos Para Una Escultura Bien Hecha Y Bueno Sirve Harto Entonces Nelson Comenta Martín Que Si Puedes Mover Poco El Viewport Para Que No Se Empiece A Ver Mal Si Lo Mueves Mucho Como Que Se Le Engorrona Un Poco Ok Es Vicio De Sculptores Que Tienes Que Tienes Que Jugar Con Las Limitaciones Ok Y Por Último Quería Mostrarles Este Último Adun Que Es El Boolean Sculpt Que Es Una Versión Gratuita De Una Opción Que Tiene Speed Sculpt Que Es Un Adun De Pago Super Pero Esta Es La Presión Gratuita Ya Este Si Lo Tengo Que Instalar Mis Descargas Boolean Sculpt Este Adun Lo Que Te Permite Es Hacer Boolean As Pero Que Te Puedan Suavizar ¿Dónde Dónde Estás Querido Aquí Estable Es Se Te Suaviza La Unión Te Pones Unión Y Bueno Ahí Se Hició Un Senco Eso ¿Por qué Pasó? Porque Mi Resolución No Era Igual Vamos A Mostrar Un Poquito Eso Cuando Los Edges Están Muy Estirados No Se Juntan Bien Las Boolean No Funcionan De No Mane Adecuada Entonces Si Lo Subviví Un Poco Un Poco Más Mando La Operación Debería Haber Funcionado Mejor Bueno Hace Tiempo Que No Utilizaba Este Este Pero Parece Que No Lo Está Haciendo Como Yo Quería Entonces Vamos A Utilizar Otro Que Es Mucho Más Más Seguro Que Se Llama Bull Tool Y Que Creo Que Ya Viene En El Blender Por Defecto O No Me Dejar Quítate Que Viva Utilizarlas Seleccionamos Uno De Ellos Es Seleccionamos El Otro Y Le Decimos Unión Aplicamos Tenemos Nuestra Malla Medianamente Bien Unida La Otra Malla Se Ha Permanecido Tenemos Que Borrarla Y Aquí Está Nuestro Resultado Que Después Con El Pay Menú Con El Activando El Topo Podemos Y Eso es La Mayoría De Las Cosas Que Pasan Después De Esto Es Que Vas Buscando Formas Con El Mismo Con La Misma Base En Cuanto A Geometría Vas Duplicando Escalando Y Bueno Esto Te permite También Hacer un Poco Prototipos No Destructivos Digamos Empezar A mover Elementos Un Poco Mejor Nada Claro Y Exacto O sea La idea Es Ahorrarse El Trabajo Entonces Es Mucho Más Fácil Aquí Determinar Si Este Va A Ser Un Gallo Así O Si Va A Ser Un Gallo No Se Chistoso Bueno Aquí Decimos Que aquí Que tenemos Un Mirror Y Con las Mismas Siempre Con las Mismas Voy Buscando Porque Cuando Utilizas Las Mismas Formas El De Por Si El Dibujo O La Escultura Es Pues Armónica ¿No Ve Entonces Te ahorras Un montón De Trabajo Que Sería Ir Jalando De Una Sola Malla Estas Patas Por Ejemplo Te Tomarían Por Lo Menos 20 Minutos Jalando Desde Una Sola Malla Que Más O Menos Como Que Va A Quedar Ahora Comenta Mi Jorge Que Con El School Tools UI Presionando Control Shift B Te Da Un Menú Con Todas Las Opciones De Bullion Es Es Verdad Esto Todos Aprendemos Y es Que No Lo Utilizo Porque Me He Acostumbrado Al Speed School Pequeñas Bicis Del Oficio Unión Pero No Funciona Igual Es Que No Aplica Los Mirrors Tienes Que Aplicarlos Primero Después Le Pones La Unión Pero Bueno Es Lo Es Verdad Buenísima Esto De Acá Alitas Fíjate Que Ya Nelson Con Las Geometrías Básicas Ya Tiene Definida El Gallo La Gallina O Lo Que Sea Y Con Personalidad Si Se Y Eso Vos Puedes Ir Haciéndote Pregunta Marcos Que si Desde la Ignorancia Dice Él Que si No Sería Más Rápido Usar El Skim Modify Para Hacer Las Formas Básicas No Y De Alguna Manera Pero En Este Caso Para Hacer Un Pollo Prefiero Esto Para Hacer Un Humanoide Si El Skim Modifier Es Muy Interesante Ahora Aquí Tengo Un Problema He Aplicado El Mirror Y Ya Está Unido Y Tendría Que Eliminar Un Lado Entrame El Edit Mode Entonces Lo Que Hago Es Digamos Ponerle A Este Shift S Cursor Selected A Este Le Digo Shift S Origin Tweet Cursor Y Activo Mi Super Adun Que Se Lama Auto Mirror Que Vender Mirror En Serio No Viene Por Defecto Un Blender No No Viene Por Defecto Un Blender Tal vez En Testing Auto Mirror No Voy a Instalarlo Ya Mis Python Pero Bueno Se Llamaba Auto Mirror Y Es Muy Bueno Dos Ves Seguis Te Automatedes Cualquier Proceso Para El Más Rápido Tours Y Le Pones Auto Mirror Y Se Ha Creado La Geometría Exactamente Donde Estabas Eliminado La Anterior Y Ahora Puedes Mover Bueno Si le Pones El Goter Y Le Dices Que Envase El Cuerpo Puedes Mover Las Alas De Nuevo De Manera Libre Y Para Bocetar Es Muy Útil No Si Estamos Bueno Bien Eso Alguna Pregunta Hay ¿Hay alguna Forma De Hacerle El Bull A Todos De Una Digamos Seleccionarlos Todos Y Hacerle El Bull De Una O sea Que Se Unan Si Te Mendrías Como Como Les Digo Tendrían Que A Todo Todo Lo Que Viene Acá Le Pones Unión Y Tienes Un montón De Errores Perfecto Te compras Tienes 10 Dólares Si Le pones El Punto De Origen En El Centro Tú Imagínate Le pones Un En El Medio Que Si Tienes Los Puntos De Origen De Todos Los Objetos En El Mismo Sitio No Te Da Ese error Ok Voy A Pr Pr Fijar En Toda Información Gracias Nada Entonces Este Lo Puedes Simetrizar En Lo Que Está En Más X A Menos X Y El Centro Estabal Pon Un Enti O Le pones Que Haga Simetría Con El Pico Con La Cabeza O Algo Así Bueno Igual Tengo Que Poner Acá Y Que Se Venga Del Origen Al Cursor Y Ahí Si Le doy El Symmetrize Y Ahí Está Entonces Ya Está Todo Unido Y A partir De Ahora Puede Empezar Con Activando La Tipología Tipología Dinámica Podemos Empezar A Trabajar Por Detalles Tenemos Una Pregunta Para Aquí De Marcos Que Dice Que Si No Sería Más Rápido Usar El Skin Modifier Ah Sí 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 Discúlpame Nada Yo tengo otra preguntilla Nelson Para alguien como yo Que no tiene ni idea De escultura Le recomiendas que Para soltarse Y aprender Use el Dintopo O Debería acostumbrarme Al Multirred O Ah Ya Diferencia Entre Entre Dintopo Y Multirred El Dintopo Voy a Mostrar La Malla Va Creando Geometría Conforme Vos Vas Esculpe Aquí Tengo Solamente Una Subdivisión Aquí Voy a ponerle Multir Resolución Voy a mostrar La Malla Lo que quiero decir Un poco Es Si Para Un principiante Como yo Que está Aprendiendo Y no Tiene Soltura Con El School Sería Recomendable Empezar Con Dintopo Que A priori Parece Más Sencillo O Debería Acostumbrarme A utilizar El Multirred La Diferencia Reside En Que El Multirred No Va Y Haciendo Ciertos Errores De La Fácil El Multirred No Es Para Bocetar El Multirred Es Para Meter Detalles Definición Subdivide El Multirred Subdivide Mucho Mejor Que El Dintopo Subdivide Mucho Más Y De Paso Puedes Tener UBES En Multirred Entonces La Subdivisión Por ejemplo Si aquí Yo le subo La Subdivisión A 5 Y Le quito El Wire Puedo Meter Detalle Me Vengo Sculpt Y Le puedo Poner Digamos Con Sculpt Le puedo Poner Acá La Bracha Más Chiquita Le puedo Poner Acá Blender Hoy Y se Va a Escribir Pero Pues Clarito Mira Y En Dintopo No se Podría Meter Ese Tipo De Detalle Tan Definido Exactamente En Dintopo Si me Vengo Acá Le voy Le voy Voy a Quita La Bueno No Porque No Si El gran Problema De Dintopo Yo creo Es que No es Compatible Con Muchas Cosas O sea Con Subdivisiones Le voy a Voy a Poner Inclusive Que sea De mi broche Que sea Super Chiquito Le voy a Quitar Es nomás El guayo Ya Si Puedo Llegar Al Mismo Detalle Pero O sea Para Hacer Poros Para Hacer Cosas Así Multirres Es Mucho Más Liviano Esto Con Conforme Vaya Aumentando Detalle En Mi Malla El El Visor De Mi Blender Va Empezar A Laguear El Multirres Tiene La Virtud De Que Yo Le Desactivo El Modificador Y Listo Puedo Seguir Navegando Pero Con Los Poros Y El Mocho Que Le Va Seguir La Semana Siguiente Oye Y Tú Como Usuario He Leído Alguna Vez Que Otra Que El Multirres A veces Cuando Bajas Una Resolución De Trabajo Para El Sol Y De Más Como Que Te Da Un montón De Picos Y De Errores Eso Tú Crees Exactamente Eso Es Eso Es 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 Verdad Eso Es Cuando Ya Suces A Detalles Y Después Bajas A Dos Digamos Tu Malla Está Desecha Entonces Hay Cosas Que No Me Gustan Del Multirres Pero Por Ejemplo Es Como Todo Cuando Trabajan En Trabajan De La Misma Manera Primero Con Una Subdivisión Que Se Llama ¿Cuál Es? Subdivisión Normal Subdivise Digamos Ya Primero Como El Dintopo Normal Y Después De Eso Empiezan A Utilizar Dynamesh Que Me Estiría Haciendo El Multirres El Dyname Nuevo De Todos Los Polígonos Para Que Se Acoplen Más O Menos A La Forma Y Después De Eso Se Topologizan Y Después De Eso Siguen Agregando Detalle En Cif O sea El Workflow Es El Mismo A Mi Comenta Que El Dintopo Tiene Un Problema Que Para Hacer Tanto Detalles Como Que Tiene Que Hacer Subdivisiones En Tiempo Real Y Por Eso Es Bastante Más Lento En Viewport Y Más Si Además Que Es Bien Asesino De Y Christian Pregunta O sea Sculpting Topo High Y Luego Usar El Retopo Flow Para Hacer El La Topología De Baja Resolución Y Pasarlo Con Un Bake Lo Normal De Haya Lo Lo Hace Como Una Pregunta O Aclaratoria Hacia A Más Claro Claro Hay Varias Adults O sea Lo Gises Y Sobre Eso Puedes Arreglar Detalles Como Quieras Y Puedes Bakear Y Puedes Pintar Lo Que Quieras Blender Tiene Toda La Suite Completita Para Que Puedas Hacer Todo Eso El Problema Yo creo Que Y me Pasó A mi Haciendo Un Bosque Que No Se Si Os Acordáis Que Empecé A hacer Un Árbol Con Unas Rocas Y Todo Esto Era la Primera Que Utilizaba School Tampoco Es Que Lo Utilizado Mucho Estaba Nelson Y Cuando Vio Nelson Lo Que Había Hecho Pues Decía Muy Bonito Tal Pero Ahora Déjame Ver La Malla Nelson Se Puso Se Puso Las Manos A la Cabeza Y Dijo Alberto Eso Es Inadmisible O sea Trabajar Así Y Automáticamente Me Llevo A Hacer Un Remez Para Bajar La Resolución Y El Problema Acercamos Y Si Está Yo También Estaba Con Topología Dinámica Con Din Topo Y No Nos Gusta Ver Esas Esos Brumos De La Malla Poco Suavizada Y Tendemos A Suavizar Más Y Más Y Más Y Más Y No Nos Damos Cuenta Y Estamos Cada Vez Saturando Más Y Más Y Más Y Más La Malla Yo Creo Que Para Esos Para Esos Casos Concretos Un Displacement Y El Micropolio En Este Nuevo En Adaptative Viene De Lujo Para Esos Casos De Cuevas Y Todo Eso Es Perfecto Claro Pero Acordaos Que a vosotros Os gustaba El Aspecto Que Iba Teniendo Pero Eso Estaba Fatal Hasta Que Escena Y Al Final Lo Hice Con Multirred Osea Que Lo Que Pasa Con Eso Es Que Para El Trabajo Es Mejor Empezar Con Pocos Polígonos Con Toda La Malla Como Quiere Si Esto Tuviese Más Resolución Luego Ya Le Voy A Resolución Donde Estás De Intoco Activa Querido Le Vamos A Poner Acá Que Quiero Un Constant Detail Que Mi Resolución Sea 3 Le Pongo Detail No No Mentira Le Pongo Que Sea 22 Y Estás Así Y Cuando Quiero Mover Mucho Mantener Las Formas Entonces El Es Frustrante Si Una Panza Es Una Cosa Que Parece Una Nariz En cambio Cuando Lo Tienes Con Poca Resolución Puedes Mover Esto Y Sigue Manteniéndose Con Un Aspecto De Panza Se Entiende Muy Interesante Esto Último Que Acabas De Decir Pues A mi Se Me Ha Cortado Yo No Se Vosotros Compañeros Si Habréis Escuchado A ver Lo Hemos Interpretado Todos Si Lo Último Que Ha Lo Último Que Ha Dicho Es Que Con Manos Geometría Es Más Fúcil De Mover Que Teniendo Mucha Geometría Que Se Te De Eso Si Pero Yo He Visto Que Se De 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 Como Si No Se Trabaja Bien Se De 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 Sí, ese es el asunto. Y eso también es lo que pasa con el multirres, pues. O sea, ponte, estás muy bien, estás muy feliz con tu escultura y le has empezado a poner poros y detalles en los labios. Y al día siguiente te despiertas y ves que se parece al político más conocido de tu país, que quiere cambiar. Y quieres cambiar, pero vas a perder todos los poros y vas a volver hacia atrás y vas a tener un montón de picos y eso es lo malo de multirres. ¿Me entienden? Entonces, prefiero yo trabajar con Dintopo primero para dar todas las formas y solamente el multirres para darle poritos, para darle el hoyito en la ropita. Y bien con Hardsur Face, escultura de Hardsur Face multiresoluciones brutal. Y una preguntilla, cuando tienes tu modelo de Dintopo ya hecho, ¿le aplicas el multiresolución directamente o le haces un decimate primero? No, retopologizo. Y es un... Te pregunta... Te pregunta Cristian Campos, que qué ventajas o desventajas ves al Blender School respecto a Z Bruce o 3D Code, ya que en ellos puedes manejar muchas más maya, entre comillas, la de maya, por supuesto. Y sin nada más. Sí, yo tengo eso, creo... Es lo que creo que va a diferenciar esto. Así, pero es... Porque hasta ahora creo que en Blender puedo hacer más de lo que podría hacer cualquiera en ZBrush respecto a Render, por ejemplo. Respecto a composición o animación de mi misma escena. Porque puedo ponerle mis... Puedo componer mi escena, puedo hacer lo que miércoles quiera con una sola escultura, con geometría que no es entendible, digamos. ZBrush no te va a hacer ese tipo de cosas. No para poder manejar los sistemas de partículas como los está manejando Blender. El Fiber Mesh tiene muchas cosas, pero es como que otra tecnología. En Blender puedes meterle directamente ahí las físicas. Puedes meterle directamente ahí que empiece a hacer ciertos efectos de geometría. Para ZBrush lo bueno es que es súper, súper eficiente para manejar enormes cantidades de geometría. Tampoco es que no laguea, laguea un montón, pero de que resiste más que Blender, pues sí. Ahora que he hecho pruebas solamente con esferas, ¿no? Había que ver si haciendo detalles, 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 hasta dónde siempre se detiene Blender. Te pregunta Marcos que cómo vas guardando tu trabajo. Que si vas guardando archivos dependiendo de la resolución, o esto ya te lo añado yo, o vas guardando diferentes mallas y las vas poniendo. Sí, voy guardando por etapas. El blocking lo tengo en un lugar para no perder esas pequeñas geometrías que estaban sueltas al principio. Después la unión de todo en booleanas la tengo en otra, en una versión primera y así voy probando. A ver, voy a abrir algo de lo que tengo por acá. ¿Y eso? Sí, es una de las cosas... ¿Es la versión de blocking? Es una de las cosas que queríamos ver, trabajitos tuyos que has hecho y bueno, lo estamos viendo ahora. Esto está hecho con blocking, ¿no? Con bloques que... Después... Ajá, después del blocking tengo una versión que ya tiene ropa, en la que no está todo unido todavía, pero ya hay un lado para que no haya separaciones. Claro, o sea, tú no unes hasta el final, eso es inteligente, la verdad, sí. Claro, es que... Suelen ser bastante más todo al principio y luego ya es culpa sobre eso. Sí, todo lo que he visto de escultura... Exacto. Todo lo que he visto de escultura desde el principio están uniendo. Pues no sé mucho nada, a mí me parece mucho más inteligente lo de no salvamos. Después está... ¿Y siempre modelas en A o en T? Me gusta en A porque retopologizar es un poco más seguro para animación, es más fluido. Ya. En T es increíble para... O sea, la resolución limpia mucho más liviana. Pero esos son gustos propios viejos, todos tienen sus gustos. Muy bien. Pues Nelson, no sé si tenías preparado algo más para nosotros. Yo creo que... Eh, tú... Yo creo que estamos ahí, ¿no? Porque ya estamos todos... ¿Quién puede explicar algo más? No hay ningún problema. No, lo que tú te tuvieras preparado que lo desconozco. No... Tampoco te quiero interrumpir porque es todo interesante. Yo, si quieres hacer algún trabajo tuyo, estoy encantado de verlo. Es un poco lo que le estaba comentando yo a... A Nelson hace un ratito cuando estaba enseñando figuritas. Yo sé que Nelson ha modelado muchísimo. Y algún trabajito de los tuyos, de esos que dices... Le dediqué horas, sangre, sudor y lágrimas, pero al final me salió. ¿Sabes que siempre hay algún trabajo que le tienen más cariño que a otro? Mmm... ¿Dan mis cosas? No te preocupes, esto no lo va a ver mucha gente. Unas cien personas o algo así. Luego, cuando se lo pasas a Neuser, lo censures. Sí. ¿Sabes? A ver, este no es, digamos, lo mejor que he hecho. Es estilo Final Fantasy, ¿no? Pero... Por ejemplo... Sí. Lo grave de esto es que... Este... Empezar en un canastí o en una raya, una cosa... Han sido improvisaciones. Entonces... Esta es una chica... Que he trabajado... Igual nada está repropologizado. ¿El pelero lo hiciste con el lado aunque comentaste de marapelo? No. 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 Sistema de partículas. He perdido el HDRI. Con el Jair. Pero... Ahora le ponemos otro. No, sí, pero, porque... No. No. Entonces, lo que... Digamos... Yo no sé si es render fijo... un buen detalle después le dan un ambiente a las escenas las iluminaciones que se nota que sale celu entonces la idea aquí he iluminado por ejemplo puntualmente, no ve como un spot para que la iluminación para que la tensión se vaya a la araña he puesto tres engranes aquí atrás que se ven solo en el vamos a ponerla acá en texture que se ven solo en el y la cabeza que tienen los sistemas de los sistemas de partículas son varios solo decir como que acordándose de que más tienes en tu cara ¿y con esto te curraste un shader de subsurface y todo esto? yo que no soy muy amigo vamos a usarlo muy bien ahí no parece que tenga el triple ese ¿el qué? este shader no es scattering surface ¿verdad? el subsurface no es cartario ah sí está activado acá ah está activado es un triple ese como digo yo es de pieles y todo eso sí este tiene pero con el principal no este es de una versión anterior a los 70 años a esas épocas ¿conocer? un fresnel uff se va la conexión no no es tanto solamente es un surface un glossy y un fresnel para poner el factor entre los dos es cierto que en internet mis materiales siempre son un desorden muy barático y esto de paso yo venía en una doom quizás lo haya movido alguito acá pero nada más ni siquiera pues no es bueno a mí esto me gusta vamos el tema de la iluminación me gusta no tiene el HDRI original el HDRI original le da un ambiente creo más rosado a ver voy a buscar otroito más tengo aquí unos con animación tengo aquí tenía varias cosas qué bueno que esté grabándolo Nelson porque ahora en tiempo real se está perdiendo de vez en cuando algo pero compañeros como os he explicado al principio para los que se han incorporado ahora deciros que por ejemplo Carlos García muy buenas Carlos para los que se van incorporando ahora a la conferencia que sepan que todos los vídeos están grabados para aquellos que piensen no se ve un poquito así se corta no os preocupéis porque los ponentes están grabando sus vídeos y dejaremos los enlace yo tengo que decir que el mío no se ha podido grabar me ha cortado a mitad porque estaba renderizando y se me ha cortado bueno pero sabemos no sirve de nada pero sabemos que vas a grabarlo para la comunidad y lo vas a colgar o sea que va a ser no va a pasar nada además el tuyo era muy interesante este por ejemplo es un personaje hay que tenerlo que si no que eh 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 Nelson compañero se te va la conexión vaya que pena yo creo que es por el render eh yo creo que cuando esto lo pasó también a Oliver Villar cuando tenía muchos recursos eh la CPU se cargaba y le funcionaba mal la conexión era cuando eh Nelson puedes bajarle bueno los samples están en 32 o sea que tampoco es que esté exacto eso que has hecho es perfecto mira que chulo que está el personaje que textura más guay pues sí esta me gusta mucho muy orgánica eh no sé esta no lo he visto a Blender hoy no esta igual me lo enseñaste tú no puedo me suena mucho no pues eso me lo enseñarías entonces está muy guay está muy chulo y esto lo hiciste para algún trabajo de para alguna empresa que te pidió algún personaje de videojuegos o algo sí esto era para publicidad es para un bosquito es una serie de cómics que hacen acá y que las traducimos en 3D para un spot está muy bonito muy chulo pues completísimo además súper bien organizado con tus imágenes en el episodio de imágenes joder pues si tus cursos van a ser así con que tengas mejor internet oye pues Nelson me paso si te parece oportuno eh les invito a la a la gente de la comunidad que quiera que quiera hacer tus cursos o informarse de tus cursos que van a empezar en breve que te pregunten que tú sueles estar por aquí y que les expliques cómo lo vas a organizar qué estructura van a tener cuál es el precio que vas a poner que me consta que va a estar va a estar muy pero que muy bien eh el el que te puedan preguntar cualquier día de bueno generalmente tú Nelson Nelson Antonio que suele estar Nelson tú que sueles estar aquí mañana tarde algún día concreto según te pille porque lo he visto mucho por aquí estoy de manera interna pero estoy así que me pueden dejar un mensaje y voy a responderlo no hay problema le podéis dejar un mensaje en Riot en privado y él seguro que os responde si no lo veis por el rinconcito este que hemos creado que suele estar suele estar bastante tiempo claro pues Nelson muchísimas gracias gracias a tu talento hemos podido disfrutar de unas horas de entretenimiento discúlpame que se haya hecho tan tarde Nelson que tú ya estarías casi durmiendo pero ha sido agradecer para nosotros el llegar hasta ti y no perder el interés ya que todos esperábamos ver verte trabajar en Sculpt y nos has explicado de maravilla cuál es tu técnica con geometrías mínimas partes de la nada para llegar a a una a un personaje de estas características que se pueden utilizar en una producción nada más y nada menos que de un anuncio de televisión por cierto antes de dejarte Nelson con que tú a las empresas de publicidad que les das un OBJ un FBX les da la imagen final cuando te piden no sé que te piden el corto el siguiente entero sí yo trabajo más o menos como por consultoría entonces cuando encaran voy a encarar voy a trabajar con ellos también en el rodaje para verificar que todo vaya saliendo bien si es que se van a mezclar las herramientas pero voy a trabajar allí a veces otras veces lo encaro todo el proyecto desde mi casa pero con supervisión de ellos via internet y así trabajo con un par de agencias acá y otros clientes más privados más bien que haces labor generalista te encargas de ellos te dan un brief con el guión de lo que quieren y tal y tú les llevas adelante te preparas tus storyboard y todo entiendo o tus concept o no exactamente todo sí desde el dibujo hasta el render final hasta la lágrima y sudor final y una última pregunta por hoy para no aburrirte que ya es muy tarde y tampoco cansarte es recomendable saber dibujar para esculpir porque yo he escuchado a ver dicen que siempre ayuda pero es necesario saber dibujar bien 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 para dominar y llegar a un control bueno de una escultura en orgánico de un personaje de un bicho de un monstruo de un tal o no es necesario porque yo he escuchado de grandes artistas que han dicho que no es para mí dibujar y esculpir es lo mismo vale bueno pues queda respondida la pregunta la idea es la misma el boceto va muy básico después vas más al detalle y más al detalle es lo mismo vale entonces si vas a aprender a esculpir vas a aprender a dibujar al mismo tiempo estupendo pues muchísimas gracias Nelson ya sabéis está aquí en el rincón nuestro que creamos hace un mes y medio donde estamos ahora y lo podéis encontrar pues a lo largo del día cualquier día de estos y si no le dejáis un mensaje por interno un mensajito donde está él como usuario y abrís un mensaje y le decís que queréis contactar con él y él se pondrá en contacto con vosotros compañeros exactamente además además que le voy a poner un render hoy listo chao estupendo estupendo pues muchísimo mejor pues muchísimas gracias Nelson un abrazo nos vemos muchas gracias espero tu vídeo para luego lanzarlo ya me pasarás el enlace del vídeo ¿vale? sí ahora mismo lo voy a subir venga no te preocupes nos vemos bueno compañeros pues no sé si hay alguna pregunta por ahí Antonio Cebus Ángel Martín yo quería agradecerle a todos los ponentes las charlas que han dado hoy estoy muy satisfecho y yo que estoy con fiebre no me dices nada a ti también hombre un beso hermano estoy con fiebre estoy con fiebre yo creo que paso de los 38 seguro bueno paso de los 38 tengo casi 46 pero yo me entiendo a ver deciros una cosa voy a compartir la pantalla porque voy a dejar el pantallazo de quienes van a asistir Ángel ¿estás por ahí Ángel Agudo? Ángel ya se habrá ido ¿no? estaba comentando hace un segundillo si está comentando bueno voy a dejar en pantalla quienes van a participar para dentro de dos semanas uno de ellos lo voy a pasar a cámara rápida y dos a cámara normal bien estoy viendo mi pantalla a ver si veis a Nelson ¿no? en la pantalla si vale estupendo bueno pues el primer invitado va a ser este como bien sabéis tiene una academia es Certificate Trainer del Blender Institute y bueno pues es Pixel Odeon el gran Diego Moya uno de los grandes ¿vale? la siguiente charla va a tener el matraz chicha si si mirad 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 estos son hechos por él en el curso online de ilustración pero escuchad es que el segundo el segundo que viene he hablado de él pero también es otro de los grandes y muy amigo de Diego Moya muchos lo conoceréis es nuestro amigo Oliver Villar ¿lo veis? está aquí en Instance y el tercero que lo voy a pasar así rápido es este ya está ahí queda eso no se ha visto ¿no? no poner el pausa que pausa vamos eso es ni Matrix sí sí en el pausa del vídeo tenéis que llegar hasta no me hagáis trampa ver el vídeo entero yo no he visto ni un frame ni un frame esto claro claro bueno voy a hacerlo de nuevo voy a repetirlo venga ya está no puedo y y os va a gustar porque además de ser gente muy profesional y muy humilde estamos satisfechos con su trabajo en la comunidad de Blender un fuerte abrazo a todos compañeros nos vemos en el cuarto en la cuarta entrega la cuarta edición de este encuentro de amigos de compañeros de profesionales de jovistas de usuarios de Blender hoy nos vemos chao 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 adiós luego